Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Espero que estéis bien. Buenas tardes a todos los que estáis por ahí, a todos los que tenéis ganas de darle caña a la Liga de Trayall con nosotros. Yo soy Nicro, estamos en el parche 3.6.0, estamos en el comienzo de la Liga de Trayall. Es el segundo día de la Liga, de hecho la Liga no lleva ni 24 horas ahora mismo, y mi intención en el día de hoy es tratar de terminar de levear. Vamos por el acto 4 recién llegados. Estoy jugando Necromancer SRS, Summon Raging Spirit, y esta es la imagen de Bill que me he preparado para hacerme la Bill. Este es el equipo que llevamos, es un equipo beginner friendly, es un equipo muy sencillo para Starter League, para el momento en el que comienza la temporada o la Liga. Y es un equipo muy, muy, muy sencillo, con casi todos son ítems amarillos, apenas lleva dos legendarios. De hecho, anoche, a las 3 horas de haber empezado la Liga, 4 horas, me cayó el primer caos, y ya me compré el arma, que me costó un caos. El amuleto me cayó, el power amulet, cae muchísimo, son los dos únicos ítems legendarios que llevo. Y el resto del equipo, como podéis comprobar, es amarillo, amarillo, amarillo incluso el peto, que yo luego le haré inversiones para hacerlo un poquito más caro. Por ejemplo, el peto tal vez le ponga un forest para tratar de correr un poquito más y demás. Aquí tenemos las gemas y aquí el árbol de habilidades. Todo esto, toda esta información de cómo yo voy a elevar el personaje que estoy jugando, la tenéis subida tanto en mi Twitter como en Discord, como en Mil Sitios Republicado. Si lo queréis lo tenéis en Twitter. Y ya está, ahora mismo vamos por nivel 39, 40, y vamos a intentar seguir. Y ya está, voy a poner esto aquí en segundo plano, y vamos a empezar ya si os parece. A ver si me loguea esto, vamos a poner que eso nos enseñe síntesis, y vamos a darle. Nivel 38 creo que pone. Así que bienvenidos. Vamos a poner el override y esas cosas. Ya me ha vuelto a pasar que no estaba, soy muy espabilado yo también. Me ha vuelto a pasar que no estaba grabando. No pasa nada. Maravilloso. Luego bajamos otro sitio y lo editamos. Vamos a poner el cronómetro y empezamos. Cronómetro al canto, fragmentos de dos horas para luego subir a YouTube. Y listo. Ya estoy dentro, Junci, ¿tú estás por ahí? Sí. Vale, yo ahora mismo tengo nivel, vamos a verlo, 38. Junci creo que está un poquito más subido que yo. Un pelín. A mí no me digáis. Pero solo un poquito más arriba de nivel, no más arriba de avanzado en la historia. Avanzado en la historia estamos en el mismo sitio. Entonces lo que vamos a hacer va a ser reagruparnos y volver a tirarle. Como digo, yo ahora mismo ya tengo de la build, ya tengo esto, el fémur, y tengo el amuleto, el pava. Lo siguiente que tendría que hacer, una vez que ya tengo la lista de gemas que voy a usar y todo, que es esta de aquí, tendría que empezar a actualizarme el equipo. Lo que pasa es que ahora mismo, aunque me compre todas las gemas, no me da para ponerme los links. No me puedo hacer prácticamente nada. Entonces voy a esperar un poquito a tener algo más de equipo para empezar a fabricarme los mecanismos. Por ejemplo, aquí tenemos un Bad Lighting, que es para hacer el uso de las resistencias. Por aquí tenemos también, creo que había un Golem, Summon Lighting Golem. O sea, tenemos ya varias herramientas que podríamos ir empezando a prepararnos. Pues todo esto será cuestión de acercarnos un momentito luego a Siosa y comprarle las gemas que nos hagan falta. Pero ahora mismo no tengo la ocurrencia innecesaria para comprarle las gemas a Siosa. Así que vamos a empezar con paciencia, vamos a ir leveando, avanzando, y poco a poco iremos tirando. Mi daño ahora mismo, principalmente, está saliendo de Summon Raging Spirit, y si me había apurado, estoy tirando a Soulrend. Simplemente porque Soulrend ahora mismo está fortísimo, absurdamente fuerte. Ya tenemos algunos items nuevos, y también me molaría en algún momento dedicar un ratillo a la zona nueva. A la mecánica nueva de síntesis. Dicho esto, estamos en Discord, podéis unir los que os dé la gana, y ya está. Y charlemos todo lo que queráis. Hola, Sifairos. Hello there, ¿cómo andas, guapo? Pues muy bien, compañero, con muchas ganas de darle todo el día de hoy. Pregunta inmediata, ¿de qué nivel van? Cuatro. ¿Qué te parece? Junci, me solicitas... Ahí me ha solicitado. Nivel 41, me lleva a tres niveles, Junci, ahora mismo. Y aquí tenemos ya por fin a Nico, que nos vamos a hacer amigos. Nico, Nickín. Cuéntame cosas. El primo loco de Nico. Vale, vamos a juntarnos, si te parece. Sí, aquí abajo. En The Dry. Vamos a hablar con Diala. Tin, 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 tin. Con Sunni, vamos a hablar con todos, les cogemos las misiones y nos vamos. Ahora mismo somos dos en la party, podéis unir los que queráis. La única condición es que tengáis más o menos nuestro nivel, ahora mismo estamos en 38, y que no ruséis excesivamente. Fuera de eso, estáis todos invitados a uniros. La salida estaba por abajo, ¿no? A la izquierda. Pues vamos allá. Ahora mismo Junci era un poquito más fuerte que yo. Si veis que he petado de un pelín, gente, acabo de encender el juego y está todavía cargando las texturas, los mapas, todo. Aún así, le he subido la calidad al stream, o sea que deberíais estar viéndolo a 1080. Nico, 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 acabo de terminar de comer, ya me tienes aquí. Sí, perfecto, pues Pitilius, cuando quieras te puedes unir al chat de voz, a jugar o a lo que te apetezca. Voy a daros un poco de margen, que vayáis entrando a lo que no es más, antes de volver a explicar todo lo de la imagen y demás. Ah, pequeño matiz que no he explicado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me gustaría enseñar esto. Escape, opciones, UI y bajo. Show folder. En esta carpeta, la carpeta donde tengo el filtro y eso, me he puesto ya el podetra de macro. En el RAM, barra baja trae de macro HK, que esto lo expliqué en el primer vídeo, ejecutar como administrador. Y fin de los problemas, ¿vale? Me daba algún problema al arrancarlo, ya no me da ningún problema. Simplemente lo tengo que arrancar como administrador. Me hace el proceso de arranque, versión 2.14, que es la que hay al inicio de la liga síntesis. Y en cuanto termine, que es ya, ya está. Ya está funcionando. Entonces ahora yo, en la parte derecha del mapa, tengo esto. En la parte derecha de mi ordenador, al lado del reloj, tengo esto. Aquí elijo la liga. TMP estándar es la actual liga síntesis. Y yo lo único que he hecho ha sido decirle que no me haga autoactualizaciones. Ni, por ejemplo, este se lo he quitado para que no me lo actualice automáticamente. Ni nada de eso. Dicho eso, ya tenemos aquí funcionando el trae de macro. Pero cuando yo ahora me encuentre un ítem y lo quiera valorar, pongo el punto encima, lo doy a control D y entonces esto me va a decir el valor del ítem. Y listo. ¿Una clarity level 9 es para mí? No, la he tirado porque ya no la uso. Ah, vale. Vamos a la regaña. Go. Lo he dicho. Entonces podéis unir los que queráis. La única condición es no ruséis en exceso y tratemos de pasarlo bien, sobre todo. Yo también puedo unir, aunque sea nivel 4. El problema tuyo no es el tema del nivel, sino que es el punto en el que te encuentras. Que estás muy por detrás de nosotros en la historia. Ah, es normal. Cuando lleguemos a endgame sí nos podremos juntar con el nivel que sea, pero... Que tampoco, en realidad. La diferencia de nivel, si la inhabilitamos, aún así, lo que es la fase LV, el desbloquear el endgame y mapas y eso, a no ser que lo tengas desbloqueado, no podremos juntarnos. Yo estoy aquí esforzándome en generar 25 millones de calaveritas. Si llega este señor, mete una maldición y las mata a todas. Es bish. Tengo que decir que se nota un montonazo el hecho de que ahora estamos solo dos. Porque ayer estábamos seis y la vida de los bichos subía una barbaridad y nos costaba muchísimo matar. Ya ves. Ahora lo vais a matar un poquito más OP a las build, a la mía, a la suya, a todas. Pero también tenéis que tener en cuenta que en cuanto vaya entrando gente, nosotros tenemos que seguir trabajando. Entonces trataremos de potenciar las build lo suficiente para autocarrear, aunque sea con un grupo. ¿Qué queréis uniros? Whispeadme, whisperadle, hablarme por la guild, donde sea. Ahora, mi nombre es Gonsaito Lopeta, Gonsaito barra baja lo, barra baja peta, y la G, la L y la P en mayúscula. ¿Vale? Gonsaito Lopeta. Le dais al enter, escribís a roba Gonsaito Lopeta y me decís, oye, Nicro, que quiero jugar contigo. Y Nicro se mete a jugar contigo, encantado de la vida. Ahora mismo tenemos cuatro huecos. Aquí las parties son de seis jugadores. Vamos a enviar la recipe. Estamos en el acto cuatro. Molaría que estuvierais más o menos por nuestra zona, un poquito más adelante, un poquito más atrás. Y más o menos por nuestro nivel. Es decir, entre 35 y 42 sería lo óptimo. ¿Que no? Pues ya nos juntaremos cuando lleguemos a endgame. Y ahí ya a hacer mapas nos juntaremos como locos y locas. Tengo que investigar como... Uy, mira, tenemos un armario. Tengo que investigar cómo tratar de librarnos de la fase ahora que le han metido las minas. La fase de farming de currency y de minas actual creo que va a ser diferente. Nos va a hacer falta juntarnos todos los días con un montón de gente para farmear surfito, que va a ser nuestro mayor problema de momento. Un alquemy. Próximo alquemy para ti. Hola, Furiavento. Buenos días. Hola, guapo. ¿Te animas o qué? ¿Tienes más o menos nuestro nivel? ¿Te quieres animar a jugar? Uy, está al 13, creo. Que lo vi antes. Ah, vaya. 15, sí. Han subido un pelín. Tenemos aquí un... Fantasmilla. Que de hecho, dudo que lo mate. Es que es una virgen muy poco... Muy poco estática. O sea, muy estática para eso. ¿Qué vamos buscando ahora? Volver, ya es volver. Pago yo. Hola, hola. Hola, Furia. Hola. ¿Quieres nivel 4? Yo termino recién el primer acto. Si no le molesta, podemos jugar juntos. Nivel 4 es... Snorlax. Es un poco pesado, pero se le coge cariño rápidamente. Como a los perretes. Joder. Soy la mascota del canal. Sí. Soy un furro. No. Vale. Por cierto, si queréis metiros al chat de voz, lo tenéis muy fácil. Lo tenéis aquí. Ah, mira. Podemos abrir ya las minas. De hecho, vamos a conseguir ya las primeras piezas de sulfito. Nico, estás todo bueno. Hablar con Oyun. Que nos tenéis en el Discord. Que tenéis el link ahí abajo si os queréis unir. Lo tenéis muy fácil para uniros a charlar con nosotros. Si alguien se anima y le apetece. El golem de caos o el lighting golem. Que es el que yo tengo que usar. De hecho, el lighting golem es core en la build que yo llevo. Así que nos vamos a quitar ahora alguna gemilla. ¿Alguien ya no hace ese racing? Sí, sí. Estoy yendo. De momento estoy yendo. Lo que pasa es que es una de la versión un poco peculiar. De hecho... No hace soul red. Que caos. Sí, pero es porque soul red está ido. Está totalmente ido. Aquí tenéis la build que estoy jugando, gente. Es una SRS. Bastante sencilla. Con fémur. Con power. Aquí están los stats que llevamos. Las potis que uso. Aquí están las volde habilidades. Y el equipo. Y a nivel de gemas. Es muy sencillo de usar. Lleva flame dash. Lleva el summon reigning spirit. Que es la principal fuente de daño. De hecho, hay una en power. Que me voy a gastar ahí la pasta. Llevo summon esqueleton. Y llevo también. Rise zombie. Para hacernos de muro de carne. Luego llevo haste. Para intentar buffarlos. De hecho, es una vaal hast. Con el summon lightning golem. Y vamos también. Un curse on hit support. Con bad lightning. Y ya está. Realmente no hay mucho más. Disciplina y... Y de secrete. Para supportarnos un poquito. Y fuera de todo. Así que... Bastante sencilla. Y luego un montón de gemas secundarias de ojo. Para tratar de potenciar la build. Es una build muy barata. Quizá por 100k os podamos pillarlo prácticamente todo. Lo más caro va a ser la Empowered. Que veremos qué hago con ella. Esta imagen la tenéis subida. Por si alguien está jugando la misma build que yo. Es el perfil de Gon convertido en imagen. Y la tenéis subida en... En mi Twitter. En el Discord. En el Telegram. Y si alguien no la tiene y lo quiere. También os paso la foto. Pero vamos. La tenéis en mi... En todas mis redes sociales. La tenéis. ¿Cuál está en Instagram? Voy a pasaros el link directamente del Twitter. Que es donde la he colgado. Eso sí. Cuando le deis al link. Como para que no pierda calidad. Os la he subido en el... Os la he subido en Dropbox. Lo que tenéis que hacer. Es no descargar la preview. Meteos al Dropbox. Y descargar la imagen de calidad. Ahí la tenéis. Vale. Arriba a la derecha os saldrá a descargar. Y ahí lo tenéis. Ahora vamos a invocarnos el golem. Y vamos a liarla. Este. Me lo voy a quitar de aquí. Me lo voy a poner por aquí. Aquí la idea es que ya creo que nos vamos a cortar con los primeros depósitos de sulfito. Se nos va a desbloquear la mina. Vamos a poder avanzar por la mina. Lo cual mola muchísimo. De aquí a nada tendría que irme a hacer una visita así. Osa. No sé. ¿En qué acto es donde ya por fin tenemos acceso a las... A todas las gemas? En el 6. 6, 6. En el 3 tenemos acceso a... Todas, todas, todas. En el 3. En el 3 es acceso a... La gran mayoría. En el 6 Lilyroll es la que vende todas. Pues me tengo que ir pillando ya las gemas de aquí a nada, gente. De hecho, esta liga creo que no las voy a reiniciar. Y ahí a la izquierda tenemos otro. Creo que no las voy a reiniciar y creo que me voy a gastar los 20 caos que me va a costar cada uno a mejorar el 20% sin tener que reiniciar otra vez la fase LB. Voy a no ser tacaño. También dependerá de cómo vaya el farmeo de caos. Pero tengo la teoría de que esta liga, como va a ser más difícil conseguir el sulfito... ¡Ojo! Que tengo 600 de sulfito de cap inicial en vez de 200. ¡Uy, qué gusto! Nos falta todavía una beta. Estamos pillando una mierda, pero pensad que son las primeras betas. Luego llegaremos a un punto que podremos sacar hasta 4.000 y pico por mapa. Y aquí está la tercera beta. La tenemos que encontrar el espíritu. Ya hemos hecho la primera ascendencia, que eso es una de las cosas que estuvimos haciendo anoche justo antes de cerrar. Resolvimos el primer laberinto. Nos cargamos a Icaro. Es buen Icaro. Por ahí no. Sí, estaba mirando el mapa un poco. El buen tira, salvas. Que de hecho, creo que ya podemos bajar a la mina. Sulfito, el táxico, bla, bla, bla. No vamos a bajar todavía la mina. Vamos a esperar un poquillo. Esperamos. La misión de Nico ya la tenemos hecha. Aquí tenemos una secundaria que consiste en encontrar un espíritu. Estoy atacando con la de Boun. Lo de Solren, porque es que está, de verdad, está estúpidamente rota. No tiene puto sentido. En el momento que pueda, transicionaré a usar solo calaveritas. Pero ahora mismo, como no... De hecho, la Bih le está revisando los ídems. Y es sencilla, es el mecanismo de un chupete. Es súper sencilla. Consiste en ponerse resistencia elemental, vida, mana y daño a Minius. Y nada más. Si es que no busca nada más. Súper fácil. Velocidad de casteo y eso lo lleva con las gemas. Lo cambiaron a mitad de liga pasada, Nicro. La cantidad inicial de sulfito. En el 3.6.1-C, me parece que fue. Chaval. Seguimos en el 3.6 ahorita, ¿no? Sí. Escúchame. ¿Qué coño ha pasado con el fantasma? Si no sabemos mirar el mapa entero. ¿Puede ser que esté en el nivel 2 o que no lo habíamos dejado ahí en el centro? En ese pequeño mininodo que no hemos visto. Es muy posible que esté allá donde no lo han visto. Sí, sí. Pero lo curioso es que hemos mirado el 91% del mapa. ¿No? ¿Alguien no está? Sí. No. Esto no es. ¿Estará en la parte baja del mapa o qué? No, lo hemos tenido que ver. No tiene sentido. Que de todas formas hay veces que se buguea, ¿eh? Y no aparece. Es que le caes mal. Pues sí, sí que le caigo mal, pero... Pero no me parece bien caerle mal y que me pude de esta manera. Que quiero la misión. La misión es encontrar el Desert Spirit aquí. Podemos hacer una nueva instancia. Podemos salir y volver a abrir, pero... Sí. Si abrimos por aquí... Ah, no, este es Nico. Vale, vamos a hacerlo. Sí. Es Ízaro. Que no es Ízaro, que es Ícaro. Hazme caso. Es Ícaro. A quien te diga que es laberinto y que es Ízaro, ese tío no tiene... O esa tía no tiene ni puta idea. Aquí no lo llamamos Ícaro. Es que Ícaro aparece tanto en el laberinto como en el laboratorio. No me sé el lore del canal. Normal. ¿Qué? Bienvenido, compañero. Vale. ¿Vas a fabricar nueva instancia? Eh... Fabrica. Estoy en el cargando. Voy a salir y entro otra vez. Ti, ti. Ti, ti, ti. Vale, lo fabrico yo. Nueva instancia. Ahora para adentro. A ver. Si queréis reducir los cargandos, gente, instalar el juego en un SSD. Vale, vamos a entrar en la que acaba de crear él ahora mismo. Para esto, para crear nueva instancia, para recrear el mapa con todos los bichos, le dais al control y pulsáis enter. O sea, y pulsáis click. Y entonces os da la opción de recrearlo de nuevo. Es una forma de que, por ejemplo, si alguien del equipo se ha adelantado y ha hecho una misión sin vosotros y no os ha contado por no estar presentes, que tengáis la oportunidad de hacerla como si el mapa estuviera sin hacer. Ahora mismo vamos un pelín sobreleveados, gente. Yo voy un pelín sobreleveado, él va muy sobreleveado, porque estuvimos haciendo el aberinto y en el aberinto se gana mucho. Estúpido, ¿verdad? Estúpido, ¿verdad? Bato Kuroki, muchas gracias por suscribirte, compañero. Ese micro, beta de Warhammer, Chaos Vane, a los que lo precompraron y el juego pinta bien. He estado viendo varios vídeos, me llama bastante la atención. Le tengo ganitas, ¿eh? De hecho, cuando se me pase un poco el hype de la liga nueva de Poe, pretendo darle cañita al Diablo 1, que no sé si lo sabéis, pero lo acaban de sacar en versión HD para todos los espectadores y todos los públicos por 9€. Y de ahí tiraré a Chaos Vane seguramente, porque tiene muy buena pinta. ¿Al Chaos Vane? Sí, al Warhammer 40.000 que han sacado ahora. A ver, lo voy a buscar. Se dice que es una versión bastante decente de Diablo. Quizá el escalado es un poco heavy. Tiene unos puntos bastante fuertes de que los enemigos te pegan dos galletones y te parten por la mitad. Pero tiene muy buena pinta. Por aquí está la salida, o sea que por aquí nada. Chame, no puede ser que estemos teniendo tantos problemas para encontrar un amigo. ¿Seguro que no estará en el nivel 2? Estoy empezando a pensar lo mismo. Es que hace tanto que no entro que ni me acuerdo ya. ¿A Torval? No lo tengo... ¿Compañero? No te tengo... Eso es. Estaba buscándote, pero no te tengo en amigos. ¿Por qué no te tengo en amigos? Ajá, que no tengo suficiente espacio para amigos. Bien, buenas. Son insociables, gente. Lo siento. Pues vamos a seguir avanzando. Tiene que ser que lo encontramos en otro sitio o que... Yo qué sé. Ay, traga. ¿Qué dice? Es el server, ¿verdad? Cuando se nos suenen. Buenas. Encuéntralo en las minas y libéralo. La descripción dice encuentralo en las minas. No dice que sea en las minas nivel 1. Puede ser... Es el pequeño matiz. Así que vamos al nivel 2. Hola, Torval. Toma, micro. Una cosita antes de que sigas. Le he metido la polla. 21% de daño de fuego, daño de mental. Escúchame. Esto está... Está bastante fresco. De hecho, voy a ver si le cambio los colores porque me molaría que fuera doble azul y rojo. Tal que así. Ya tenemos una summon rey en espíritu un poquito más tocha. Dejamos esto. Este me viene muy bien porque me da más uno en las gemas. Pero lo que me acaba de pasar pinta muy bien. Luego aquí tenemos que los minions hacen más daño. Esto lo que voy a hacer va a ser, de hecho, meterme un nodo extra de gema. Que tengo varios para desbloquear y se la voy a poner ya mismo. Y lo otro que me ha dado ha sido 15% más de daño de fuego. Que tenemos otro nodo de gema aquí, ya desbloqueable. Me voy a quitar un nodo de los que tengo chorras y se lo voy a poner. Para eso están los puntos de refoe. Las resistencias va a ser que no. Le voy a quitar un nodo de destreza. Ahora mismo creo que no me... O uno de estos. Más de vida, más de maná. Y me pongo a cambio un nodo de gema. Y los voy recolocando. Y ahí tenemos... Acabamos de ganar un 15% más de daño. Acabamos de ganar otro 14% más de daño. Y luego tenemos... 30% más de daño. Gracias, hermoso. Aquí os espero comiéndome un... Estamos llegando, estamos llegando. Para adropearte tu cosica. A lo hecho nos cayeron cosas interesantes, gente. Y las fuimos compartiendo. Está por aquí la salida. Estuvimos haciendo también el laboratorio para tratar de avanzar. Que no es laberinto. Toma, Nicrin. Hola, guapo. ¿Y este dónde ha salido? Ah, otra gema. Maná, destreza e inteligencia. Los minions tienen nueve resistencias alimentarias. Es verdad. Él ha estado haciendo un laberinto o dos antes. Y le ha caído... Vale, ahora no me quedan más nuevos de gema. Ahora tengo que desbloquear otro más. Tengo otro más para desbloquear. De hecho, aquí. Este lo tengo que desbloquear, ¿vale? Y este también lo tengo que desbloquear. Los tengo relativamente cerca. Todo esto... Tengo lo que es la evolución. La tengo aquí guardada. Y entonces tengo este nodo para desbloquear. Este nodo para desbloquear. Y tendré también nodos para desbloquear... No recuerdo dónde. Aquí también tengo este nodo que puede ser bastante interesante. Que este sí que me gustaría llegar a él. Que me da... 8% de ataque speed. Puedo tener más zombies, más espectros, más de todo. Lo que pasa es que necesito 1, 2, 3. Necesito demasiados nodos. Puedo quitar este. Y este. Puedo quitar este. Me voy a hacer mucho menos tanque. Pero acá me voy a ganar 4 puntos. Y con esos 4 puntos me puedo llegar 1, 2, 3, 4. Me faltarían 2 niveles más. Creo que voy a alcanzar enseguida a 1, 2, 3, 4. Aquí ya llego. Y me pongo la joya que me acaba de pasar con C. Que este, como os digo, es uno de los nodos que tengo que alcanzar. Vale. Pues ahora en cuanto tenga la oportunidad. Lo que tengo que hacer ahora es tirar hacia aquí, hacia arriba. Para tomar este nodo de aquí. También tengo este nodo que es interesante. Vale. Avanzamos. A ver si encontramos al fantasma ya. Nope. Mira, por ahí tenemos a Kavaz. Aquí está Kavaz. En el nivel anterior, Storba, hemos hecho, supongo que tú, si no has avanzado desde tal, solo hemos hecho el nivel anterior, el nivel 1 de Mina. El nivel 1 de Mina nos hemos encontrado con Nico. Le hemos pillado 3 nodos de Azurita. Que supongo que tú tendrás la misión también. Ah, bueno, sí. La tengo a 0 de 5, pero bueno. No pasa nada. Vale. Vamos a ver lo que nos encontramos. Aquí tenemos el Solren. Tenemos todo. Vamos bastante cómodos ahora mismo. Vamos muy sobreleveados en este punto de la historia. O sea, los bichos son nivel 35, yo sé 39. Tenemos aquí el nodo. Junzi va también fuerte. Entonces ahora mismo vamos un poco sobreleveados. Ah, un pelín solo. Yo, si no tenéis prisa por rushear, yo os diría que os sobreleveis un pelín haciendo eventos y tal. Porque luego se juega mucho más cómodo. De hecho, estos niveles han sido una tocada de pelotas hasta que nos hemos sobreleveado brutalmente. ¿El track macro funciona con el juego en español? No, porque el track macro consulta en una página web en inglés. Warhammer Classic. Nada del futuro, de rayos láser ni nada. Seguro que hay alguna herramienta para hacerlo funcionar, pero yo por lo menos no la conozco. Eh, no. A lo mejor hay alguna versión detrás de macro, porque la página web de compra oficial de GGG creo que se puede poner en castellano. Eso a lo mejor con esa página sí que se puede hacer. Lo que pasa es que la API es muy diferente. Pues eso. Vamos buscando al fantasma. He sido con un poco de suerte. Damos con él. Hola. ¿Metes bien, no? ¿Qué nivel tienes? No, subí un poco del 40 y largo. Pero aquí me bajan al... No sé qué nivel me bajan aquí. Jolín, tú. ¿Cómo mete? Bueno, pues nada. Yo me dedicaré a pasearme. Vaya carrazo. No, no. Mete tocho. Y aparte la habilidad pone que hace 400 de daño solo. Tengo aquí el fantasma. Vale, vamos para allá. En el nivel 2 suele estar abajo a la derecha. Pues mira, justo. Abajo está a la derecha. Bueno, yo más bien diría que esto es la izquierda, pero vale. Antes había un camino por abajo muy pequeño que no revisaste cuando viste la estancia en el mapa. Ha aparecido. Que es lo importante. En cuanto lleguéis al acto 8 me meto. Hostia, pues compañeros, lo has metido con ganas, ¿eh? Hablar con Suni para nuestra recompensa. Y visitar a Nico en la mina. Nico, Nico. Nos siguen cabiendo tres más en la partida. Si alguien se quiere animar. Más o menos entre nivel 35 y 45 se acepta. Y estamos en el acto 4. Tendrá que no rusiar mucho, ir más o menos con nosotros. Y fuera de eso, a disfrutar. Que es lo importante. Oye, Nico, ¿de qué va esta liga? ¿Qué clase es esa? Esta clase, la que yo llevo, es una Witch. La que lleva a Junzi es un Shadow. ¿Y cuál llevas tú, Tora? También la Witch. La Witch también. ¿Y de qué va esta liga? Pues la liga síntesis va de que hay un viejete llamado Cabas. Que tiene una serie de fragmentos de memoria. Que nos quiere contar su vida. Y que tenemos que tratar de recuperar sus fragmentos. Entonces lo que hacemos es que vamos haciendo pequeños aventillos. Y vamos consiguiendo estos fragmentos. Él ahora, por ejemplo, nos quiere contar una historia aquí. Y lo que tenemos que hacer es ir poniendo nodos y comunicar con este punto. Entonces ahora cuando consigamos comunicar con este punto, a través de estos fragmentos. Nosotros ahora cogeríamos y escucharemos su historia, lo que nos tiene que contar. Aquí llegamos y hacemos el caminillo. Nosotros ahora desde aquí, que es el nexo. Vamos tirando por aquí. Llegamos aquí, hacemos el evento, pillamos el drop. Y entonces nos cuenta otra historia. Y volvemos a empalmar. Cada uno de estos los tenemos que sacar haciendo miniventillos. Cada mapa tiene un miniventillo. Y ya está. Ojo, más sulfito. Hola, Nicro. Empezar con el POE, con este PJ. Ayer me paseaba mirando los 7 vídeos y mi cabeza explotó. Creo que me va a costar mucha parte del comercio. No estoy acostumbrado a interactuar con comunidades en el juego. Soy más de jugar solo que con amigo. Tenemos otro nodo de sulfito aquí. Ahora mismo, gente, mi prioridad para poder salir del elo gel, para poder salir del infierno de no llevar equipo, es conseguir sulfito. El sulfito o el táxico ahora mismo, para mí, que sé más o menos cómo usarlo, es lo que nos va a permitir equiparnos. Así que estoy deseando poder meterme a la mina y hacer el cabestro. Lo que pasa es que en la mina vamos a tener que resistir profundidad 58. Ahora mismo, el drop de fósiles está restringido en profundidad 58 superior. Y ahí es donde vamos a tener que currar un poquillo. Voy todo el rato acojonado pensando que los hielos esos van a petar y me van a explotar y me van a petar el ano. Y no, es el efecto de cuando tú golpeas. Aquí tenemos otra vez a Cabas. Esto es lo que os decía, ¿vale? Aquí tenemos, nos hemos encontrado a Cabas, entramos y Cabas aquí nos va a dar tres fragmentos de su memoria. Entonces lo activamos y lo que tenemos que hacer ahora es encontrarle los fragmentos de memoria. Si tocamos lo azul, nos tira afuera. Y aquí tenemos que encontrar los fragmentos, tocarlos. Mira, esto es un fragmento. Lo vemos aquí, lo tocamos y nos cuenta uno más. No hace falta que lo toquemos todos, con que uno de nosotros llegue y ya está activado. Tengo lo último. Normalmente están en los laterales, ¿vale? Está pues, ojo, ojo que me la lian. Está pues, izquierda, derecha, lo que es en los puntos cardinales. Los puntos cardinales, teniendo en cuenta que es un rombo, pues no son arriba, abajo, izquierda, derecha. Sino que son sureste, suroeste, noreste y noroeste. Dicho eso, encuentras los nodos, los tocas, te peleas y una vez que te has peleado, que no hace falta ni que recojas el drop. Cuando has terminado de pelearte, el drop sale fuera, ¿vale? Tenemos esta flecha que le sale a uno de nosotros, que es acelerar el colapso de la memoria, del recuerdo. Entonces si yo le doy, por ejemplo, ahora esta cosa azul va a empezar a moverse más deprisa, nos va a engullir y nos va a echar. Que queremos irnos antes, directamente nos podemos meter. Y al salir nos suelta todo el drop de lo que matemos. Entonces, mola porque nos va a ir dando el drop. Si no tuviéramos ahora mismo, si entráramos dentro y gastáramos los nodos, cada vez que completamos un fragmento de memoria nos da un nodo extra. Y de momento esa es más o menos la temática de la liga. Nos falta un nodo de sulfito, ¿eh? Me molaría mucho irme... Ah, mira, está ahí a la derecha. A esta vil le tengo que meter todavía mucho cariño y mucho equipo. Lo habéis pillado ya el nodo, ¿no? No. Aquí está el... ¿Me estáis esperando? Pensé que... Bueno. Yo conozco más. No, no, son todas buenas gente, lo veo razonable. Si estamos relativamente cerca me lo pillé igual. Mira, aquí tenemos un layout. Píadlo. Y viene por el otro lado. El mamón. Mira, profecía. Ahí tenemos un layout. Ahí si entráis os va a dar una skin para vuestra base. Y aquí arriba tenemos el teletransporte y el otro. Coño. Vale, pues no me entra. Cago en. Aquí había una receta que yo ya he pillado y aquí está Diala. Vamos a activar el teletransporte. Estamos ya en el acto 4. Este acto mola bastante porque nos dividimos y íbamos descubriendo los... De hecho, deberíamos haber vuelto un momento a ciudad a cobrar las misiones y pillar nuevas. Se nos ha perdido el speedrunner. Para adelante. No, el speedrunner ha tirado para adelante. Hay hueco en la guild. Actualmente siento decirte que no hay hueco. Somos 250. Está petado. Dentro de una semana tiraré a todos los inactivos que no hayan empezado la liga. Hay forma de investigar los objetos de forma un poco más rápida. Sin tener que estar clicando todo el rato en scroll, objeto, scroll, objeto... Que yo sepa, ¿no? Sí, a ver. Botón derecho. Aquí. Pulsas el shift. Le das clic derecho. Y entonces le vas pinchando. Y te permite identificarlos todos de golpe. O sea, según vas clicando, clic, 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 clic. No tienes que estar reseleccionándolo. Te permite usar múltiples veces el mismo objeto. Entiendo que sea eso a lo que prefieres. ¿Qué ha pasado, primo? ¡Hostia! Un corrupción. ¿Le damos o qué? ¡Vamos! ¡Oh, qué pussis, de verdad! ¡Eh, qué pussis, de verdad! ¡Hola, guapo! ¡Ole! Imagino que alguno de vosotros os vendrá bien. A mí ahora no, si te lo quieres quedar. ¡Espelda, machi! A mí ese me viene bien. El Corruption, pilladlo vosotros. Yo es que aún no los voy a usar. Pues si encontramos otro de estos cosas, lo usamos. Esa gente son esencias. Coges un ítem normal y te lo transforma en amarillo. Y le ponen ciertas cualidades. Según con que lo edites, te da el amarillo con unas cualidades X que pueden ser buenas. Puede ser, pues, le doy más daño a tus minions, otro y tal, otro y cual. Entonces, por ejemplo, si queremos un peto con daño a minions, usar una esencia que potencia el daño a minions, pues es muy bueno. Si queremos un peto con daño a frío, usar una esencia que potencia el daño a frío es muy bueno. Entonces es una forma de forzar la fabricación de... ¡Para, para! No lo deis, no lo deis. Mira, Nicro. Úsalo en el bicho amarillo. O sea que este es para modificar bichos. No es para modificar ítems. Sí, bueno, ahí no le he dado, pero sí. ¿Cómo que no le he dado? A los... No, tienes que darle clic derecho al esencial de corrupción. Sí, lo he hecho. Sobre el bicho. Le he gastado. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues no ha cambiado. Vaya. Entonces aquí tenemos que la esencia que ha soltado, pues, potencia X cosas. Puede potenciar el daño, puede potenciar el daño frío, el daño tal. Según a que se lo equipes, te da unas cualidades u otras. Y ahí es donde te permite personalizarte el equipo. Principalmente yo creo que es muy válido para el inicio de liga. Pero luego ya puedes llegar a hacerlo con fósiles o con otras muchas cosas, llegar a desarrollarlo mucho más. Porque los fósiles no solo le pones una cualidad, sino que le puedes poner muchas más. Le puedes llegar a personalizar hasta cuatro con un resonador de cuatro huecos. ¿Cómo te llamas in-game? In-game me llamo Gonsaito Lopeta. La G, la L y la P mayúsculas y barra baja entre ellos. Lo sé, el nombre no es fácil. No os lo he puesto fácil. Pero quería ser más original que el típico. ¡Nicro! ¡Nicro for fun! De siempre. Tenías que haber puesto Gonsito for fun. Ayer me pusieron, por la foto que subí de la tabula rasa, me pusieron que ahora me tenía que renombrar como Nicro 4 Nido. Y entonces lo leí un poco de veces y me hizo mucha gracia. ¡Nicro for Nido! Aquí a la izquierda. El hueco en los amuletos y anillos es 100% necesario, siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces la versión buena sería hueco, probabilidad crítico, daño crítico, elemento. En ese orden. Lo más importante es el hueco, luego la probabilidad crítico, luego el daño crítico y por último elemento. El speedrunner está en el acto 8. Ah, mira, está por aquí Fernie. Que sepas que te echamos de menos. ¡Mentira! Gonsaito lo peta. Gonsaito. Gonsaito, con T. Gonsaito lo peta. Y luego la G, la L y la P, mayúsculas. Ese es el nombre. Es que la build, la SRS que estoy usando ahora mismo, está basada en la SRS de Gon, que es un jugador que solo juega SRS, pero la juega muy bien. Y entonces en honor a él me puse este nombre. El perfil lo tenéis ahí en medio, debe haber un botoncito flotante. Si le dais os debería mostrar el perfil de mi perfil. De todas formas, la imagen de la build, si la queréis a alguno, que la imagen de la build la tengo aquí, con todos los ítems, las gemas, las potis, con absolutamente todo, la tenéis subida a Twitter para descargar. Pero no os hagáis gañanes, si no os bajáis la preview, meteros al enlace que os abrirá Dropbox y ahí lo tenéis ya con calidad. Buenas bro, oye, ¿cómo le haces para poner el mapa de fondo y la opacidad del mismo? Al tabulador, me pone o me quita el mapa, ¿vale? Hasta ahí bien. Y luego la opacidad, escape, opciones, UI, y aquí arriba pone Map Transparency, y aquí la mueves. Landscape Transparency, entonces ahora, por ejemplo, fíjate en los perímetros, ¿vale? Esto me modifica los perímetros y esto me modifica lo que es el mapa. Ahí yo lo tengo más o menos como a mí me interesa. Luego cuando me meto en la mina le subo mucho la opacidad porque me interesa que se vea mucho más, porque yo en la mina no miro lo que pasa, miro el mapa y el resto me da bastante igual. Hola meser, pues muy bien compañero, con toda la tarde por delante. Bastante contento y con bastantes ganas de darle calor. Me molaría muchísimo llegar hoy a mapas, no sueño con tanto, pero por lo menos acto 8 o acto 9 me molaría muchísimo. A ver qué tal. La historia es larguilla, realmente si le dedicamos horas creo que podemos. Estamos no ruseando, pero ahora ya estamos acelerando un poquito más el paso, porque vamos muy sobreleveados. Sobre todo ellos tienen mucho más nivel que el sitio donde nos encontramos. Entonces ahora matarnos resulta un poquito más fácil. Y como ya conocemos la mecánica de la liga, nos es más fácil también el movernos por aquí por los eventillos. Ahí hemos pillado el fragmento, vamos a matar un par de élites que sueltan algo de draw. Fijaos que la zona azul va avanzando, que nos va comiendo poco a poco. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de generar el máximo draw posible aquí dentro para cuando salgamos pillarlo. Ya está, ¿no? ¿Ya habéis pillado todo? Casi. Sí, ya está, creo. Vámonos. Entonces luego os metéis a la zona azul y os echa. Y cuando estemos los tres fuera y eso, este señor va a soltar el drop que aquí está cayendo. Si queda algo decente pues lo pilláis y si no pues fuera. No puedo porque tengo el estado de misión, querido, para teleportice. Ah, claro, porque todavía estás de Drift Lake. ¿Qué nivel? No sé si se puede ver el nivel. Se nos ha unido una persona pero no se nos puede llegar a unir. Porque le pararán las misiones que tengas sin completar. 37 es, sí. Te faltará un pelín para poder pillar. Avanza un pelín y nos pillas. Nosotros estamos siendo un poco lentos. Tienes tiempo de sobra de pillarnos, ¿eh? Y ahora en cuanto te deje, te depeas a nosotros. De hecho, tiene que haber algún breakpoint. Tiene que haber algún punto en el que te permita saltar hasta nosotros. En cuanto entren las minas. Pues eso, desbloquea la entrada de las minas, que lo tienes que hacer con Nico. Tienes que conseguir un ítem en el primer mapa y ahí ya te unes a nosotros. Vale, ¿qué vas a decir por aquí? Estoy comiendo ahora, me paso cuando acabe. Ok, compañero. Bueno, te pasa. Pero si dices que no sacas la hostia de niveles, te pillaremos nosotros. Es muy molesto para ti abrir y ver la diferencia. ¿Abrir qué? ¿Me he perdido algo? ¿Me das un poquito de contexto, por favor, compañero? Ah, el monje Ina. Sí, ahora mismo no voy a abrir, diablo. ¿Estamos tontos o qué? Es una simple cuestión de que el porcentaje de daño elemental, que es un 20%, es un 20% aditivo. Y sin embargo, por ejemplo, una apresados sería daño multiplicativo y sería un 50%. Entonces realmente una apresados te va a dar infinitamente más daño que un daño elemental. De ahí que sea mucho más interesante que te pongas una apresados, es decir, un hueco, que no un 20% de daño elemental. De todas formas, compañero, este fin de semana estoy aquí en Poe y seguramente voy a seguir aquí en Poe unos días. Y os va a costar verme fuera de aquí. Por ahora. Además, como ahora ya no estoy en Overpower, ni siquiera el miércoles voy a estar en Diablo hasta que no termine con el inicio de Liga. ¿La nueva Liga qué trae? ¿Una especie de mina? Sí, es algo del estilo. De hecho, tengo muchas ganas de investigarlo porque si está tan roto como la mina del B. A lo mejor nos interesa más farmear ahí y no farmear fósiles. Yo estoy anclado a del B porque le cogí muchísimo cariño. Fue cuando realmente conocí el juego y me encariñé muchísimo de él. Pero la nueva Liga a lo mejor tiene un potencial de la hostia. A Betrayal resultó que si le metías debidamente horas, también podías sacar bastante farmeo con ello. Hola, Krolix. He dejado un enlace. Me refería a abrir un enlace, pero gracias. No veo un enlace, compañero. Discúlpame. No me sale el enlace por aquí. Me... De hecho, si es solo un enlace, sí que no me cuesta nada pinchar. En uno de estos cargandos lo puedo abrir en un momento. ¿Ves? No sale el enlace. Te bloquea el... Te pilla el bot. Y yo no lo puedo ver. Me salen como tres apóstrofes. Vacho, tú como peta cuando entras a una ciudad, ¿eh? Es horrible. Es que ahora mismo pensad que está el momento álgido del juego. El momento en el que más jugadores hay con diferencia. Es ahora. O sea, si el juego en algún momento va a petar por sobrecarga de jugadores. Es este el punto. Pero si la liga pasada petó. Literal petó. Literalmente. El servidor de Brasil se cayó y estuvo jodido. Pero ese se cae siempre. Estaba hecho polvo el servidor. Pero es que la liga pasada sí se cayó... En general el juego. Como por hora y media. Hola, Ciberbot. Pues vamos muy bien, compañero. Acto 4. Avanzando un poquillo. ¿Ves? Va a dar tironcillos en la ciudad. Ahora mismo le está costando un poco. Pero a broso modo está trabajando bien. Ya veis que algunas misiones secundarias que nos vamos poniendo gente nos van dando puntillos. Y esos puntillos nos van potenciando. Imagino que habéis ido a... Lo diré. A la mina otra vez para volver a entrar en... Pero esta vez en la izquierda. Mira, el que preguntaba antes cómo se usaban varios pergaminos de golpe. Pulso a Shift. Pulso botón derecho del ratón. Y ahora le pulso el botón izquierdo y botón izquierdo. Y entonces lo puedo usar en tantos ídems como me dé la gana. Tengo un anillo con 35 de resistencia a fuego y 15 a rayos. ¿Hace falta uno de los dos? No. Lo vendo. Véndelo. Que lo venda. Que lo venda. Vale, vámonos. Vamos al siguiente punto. Tenemos que volver a venir aquí y esta vez tiraremos por el lado izquierdo. ¿Qué personaje tienes, Nicro? El personaje que yo tengo ahora mismo es una witch. Es una hechicera. Y la vil que estoy haciendo es SRS. Y aquí tenéis la vil. Aquí tenéis el equipo que estoy pillando. Este sería el concepto. Y tenemos aquí el árbol de habilidades. Como voy subiendo los nodos y demás. Las gemas que voy a tener que comprar. El equipo y todo. Lo tenéis todo subido en mi Twitter. Cualquiera que quiera ver la vil que estoy siguiendo. Lo único que tenéis que hacer es meteros a mi Twitter. Y ahí tenéis el enlace de descarga de la imagen. Me la creé anoche siguiendo el perfil del... Que consigue el mejor jugador de SRS de España. Es Gon. Es un tío de puta madre. Juega muy bien esta vil. De hecho a Saeber y Alder los ha matado con esta vil. Tiri, titi, era un 40 y un 25. ¿Pero qué me estás pidiendo? ¿Que sume? Eso está fuera de mis capacidades. Me tendría que estar subiendo ya las gemas adecuadas. Sí. Lo que pasa es que no tengo muy claro a qué. Tengo muchas opciones que me gustan. Mi idea original se ha ido al pincho. Me la jodieron hace dos días. Porque yo pensaba transicionar a Witch Elemental y Shark Poets Pen. Pero las Poets Pen me las han jodido. Me gustaba la alternativa de transicionar a... A alguna Mineshark. Pero también me la han jodido. Y entonces me gusta la idea porque me han recomendado una de fantasmas. Que me la recomendó ayer... Creo que fue el señor Speedrunner. Que tengo el link de la imagen. Y sería quedarme en Necromancer y pinta bastante bien. Me gustaría seguir con Witch, ¿vale? Me gustaría no tener que levearme un segundo personaje. Y si no, como alternativas varias, aparte de Golemancer y la de fantasmas. Tengo versiones diferentes de Ark. Y en algún momento me gustaría una Glacian Cascade. Porque es una mecánica que me mola. Lo que pasa es que al haber nerfeado las minas... Creo que no es el mejor momento para usar Glacian Cascade. Creo que con Tontent sigue estando más o menos de sin. No, a ver, las minas en sí no las han nerfeado. Y además, el Glacian Cascade lo han buffado. ¿Pero self-casted? No, lo han buffado. Hijo de puta, ya tienen el primer Exhalter. ¿Qué? Está a 54 casos el Exhalter ahora mismo. Míralo, acaba de caer a Zenkai y le acaba de caer en un chico del clan. Le acaba de caer ya el primer Exhalter. Pues empezamos bien, gente. La suerte. Que lo guarde hasta que se infle. No, le vale la pena que se lo gaste ahora y se pille equipo bueno de primeras. Que pueda rushear mapas y convertirse en Exhalter en 25 Exhalter. Hay gente mejor que él. De hecho, había gente que en 3 o 4 horas ya estaba en mapas. Flipábamos cuando lo vimos. Supongo que Anubi seguirá de stream. Es un señor que en los inicios de temporada está a 30 horas seguidas de stream. Como jugadores españoles son de lo mejorcito que hay. Eso tengo entendido. Mako también está por ahí jugando. Mako está jugando... Está jugando un hábil Mako que me ha molado muchísimo. De hecho, es una de las que me estoy planteando también. Porque dice que se carga el uberel del de nada. Uno o dos portales es capaz. La build consiste en lo siguiente. Te quedas a FK mirando y el escorpión los mata. Es una witch que lo que lleva es un escorpión bufado que lo flipa. Sí, el heraldo. Y que pega unas hostias como pianos. Tiene una pinta interesante. Estáis rusheando mucho. Yo es que me conozco... Estamos muy acelerados. Vais vosotros muy sobreleveados. ¿Yo? Este señor que parece que tiene un petardo en el culo. Yo es que conozco mucho este juego. Yo juego al de tres y eso te sigue en YouTube. Ah, mola. Compañero. Eso pasa por comer. Frijol están. Preguntan por aquí que si la S-Stream va mejor con Bruja o con Sado. Con Sado. Con Sado. Con Sado. ¿Algún cupo para tu guild? Para mi guild ahora mismo, siento deciros que no hay hueco. Ahora mismo la guild la tenemos petada. De hecho, es para los 150 miembros y estamos llenos. Pero trataré de hacer hueco en la guild seguramente hasta el fin de semana que viene. Todo el que no se haya contestado en la primera semana de liga entenderé que, por lo que sea, no quiere jugar al juego. Y salvo los oficiales que han pagado su plaza, me eliminaré a algunas personas. Me da cosilla porque hay gente que se ha gastado un euro en comprar su plaza. Pero yo que sé, es que tampoco me parece un flaco favor dejar los huecos ahí llenos. O sea, dejar los huecos con gente inactiva. De hecho, por ejemplo, van en la... ¿Es que les está dando plazo? Sí, les estoy dando una semana, semana y pico para conectarse. Salvo un par que me han avisado. Oye, voy a tardar un poco más porque estoy viajando por lo que sea. Pero, por ejemplo, la guild de Junzi ahora mismo son 175 activos. Y en la nuestra estamos activos ahora mismo 12. Hay gente, ¿eh? ¿Cómo se puede saber la gente activa aquí? Contando. Vale, no me voy a molestar en contar. Un chorro, cientos activos, gente. Pero hay muchos. Sí, sí, hay bastantes. Sí, sí, hay bastantes activos. Sí, sí, te lo digo. Trollones. Yo sé que hay 175 porque he contado los que están desconectados. Que es más fácil. En nuestro caso es más fácil contar los que están conectados. ¿Sois 250 en la guild? ¿La tienes llena? 200. Somos 200. ¿Y por qué no me la habéis llenado más? Porque no ha querido la gente, yo qué sé. Méteme a mí. No me preguntes. Solo me deja entrar al Discord. A ver, compañeros, los que entréis al Discord, ¿vale? Lo que tenéis que hacer, si queréis entrar al Discord, es contestarle al bot. El bot os pregunta quién sois, que dónde venís. Simplemente le tenéis que decir si sois de Europa o de dónde sois. Yo os voy a dar los roles ahora porque estoy stream, pero si no estoy yo, se lo tenéis que decir al bot. Le acabo de dar los roles a las dos personas que acaban de entrar. Por si queréis entrar en el chat de voz, que has problema. Hola, preciosos. Hola, compañero. Hola. Ya llegó el speedrunner. Me tardo en el culo. Vale, ya estamos con el boss. ¡Y yo! El rey caón. No hay tiempo a llegar. Me he bajado bastante de dureza. ¿Qué decías, perdona? Igual. Que ayer encontré unos igual de colgados que yo y le empezamos a meter un poquito fuerte para adelante. Los colgados son lo mejor que hay. Abro yo. Vaya, por Dios. Pues abre. ¡Pues abre! ¡Pues abre! Si ves con Essence Drain, ¿puedes cambiarlo por Shulren? Sí. Es más, la fase de LDO se hace con Essence Drain Contagion. Que no, que este señor nos rusea. Yo no voy a rusear nada, que voy a hacer compañía. Ah, pero... Sí. Es verdad que este es el señor speedrunner. ¿Lo reventamos o qué? Mira qué cosita mabónica me ha salido de la isla. ¿Qué nivel tienes ya? 56. ¡Uy, qué buen escudo! Ah, pues no tienes tanto sobre el nivel por nosotros. No matan por encima, gente. A mí solo me saca 15 niveles. Bueno. Acto 8, dices que tienes. Sí. Ya hay overlevel ahí. Pues... Come on, let's go. Le bajan el nivel a él y punto. Bueno, pues por si hay alguien que acaba de llegar, estoy jugando una build de hechicera SRS. Es decir, una invocadora de calaveras de fuego. La build es esta. Este es mi árbol de habilidades. Estos son mis ítems. Mis pociones, etc. Toda esta imagen con todo el equipo lo tenéis subido a mi Twitter. Lo tenéis recién publicado en Dropbox. Lo que tendréis que hacer será meteros al link y descargar la imagen. Y aquí sale todo lo que lleva y demás. Hay margen de mejora, pero bueno, así es como Gon la usó y se pasó fácil el shaper y el elder. El uber elder evidentemente no. No es una build que se pueda comer el 100% del contenido del juego, pero el 95% sí. Es barata. De hecho, por ejemplo, el arma la compré anoche por un fémur. Por un caos y a lo mejor el equipo entero bien, salvo por la Empowered, que es una gema totalmente secundaria que lleva el equipo, que esa sí es cara. A lo mejor por 100 caos la puedes conseguir entera. O sea, pues bien, ¿no? Un caos. ¿Ya te han caído unos cuantos caos o qué? Tenemos ya uno de la guild que le acaba de caer un exalted. ¡Ay, Dios mío! Ya tenemos aquí el primer fragmento. Ahora mismo vamos un poco sobreviados porque estuvimos perdiendo el tiempo en el... Bueno, estuvimos perdiendo el tiempo, no. Estuvimos haciendo... ¡Hostia tú, que hostias pegan! Estuvimos metidos en el laberinto haciendo la primera ascendencia y sobreviébamos. Luego alguno que sigo jugando un ratito más avanzó un poco. Pero en general es más que nada el habernos metido a farmear mapas. Pues se nota. Si, por ejemplo, en la liga pasada nos metimos a hacer cosas de Betrayal y nos ponían hasta arriba. Pero es que esta liga parece que la han equilibrado un poquito mejor. Está mejor balanceada. Y ya, esto se está colapsando. Y ya lo que tendríamos que hacer sería... Si queréis sobrelevearos, meteros aquí. Os teletransportáis al Nexo. Que os teletransportáis hablando con este señor. Bissing Memory Nexus. Y empezáis a hacer 22 extras y 22 extras. Los bichos se quedarán congelados en vuestro nivel. Mientras vayáis haciendo 22 extras, lo que sucederá será que podréis llegar a poneros unos 5 o 6 niveles por delante de la zona en la que estáis. Ahora mismo nosotros estamos en una zona con bichos de nivel 38. Yo estoy de los niveles por encima, pero Junzi por ejemplo está creo que 6. Y el otro señor está bastantes más. Que queréis ir cómodos y de paseo, poneros unos 8 o 9 niveles por delante de la zona y volvéis a avanzar. Vais a tardar más, pero a cambio vais a pasearos por el mapa, no os vais a topar con bichos que os guansoteen, etc. Es más cómodo. Y luego ya si pilláis una vez que esté estúpidamente rota... Sí, con quitado también os lo vais a pasar bien. De hecho, otro de los detalles es que tratéis de maxear la resistencia. Yo estoy en 71, 69, 68 y me he puesto un aura, mi primera versión, mi primera upgrade, mi primera ascendencia, no me he puesto algo que me potencie a mí. Me he puesto un aura que les da un 20% de resistencia elemental a ellos y un 30% de daño. Y lo que he hecho ha sido tratar de buffarlos a ellos. Considero que ahora mismo con la gente que estoy jugando es más interesante que yo los buffe a ellos que no que... O sea, yo ahora mismo estoy casi casi en versión support. Y se agradece. Yo no sé para qué habéis venido, si el que se equivoca acá menos soy yo. ¿Qué me hacéis por aquí? Lo del mapita ese intercolocado. Lo pongo y lo quito yo con el tabulador. Me resulta muy cómodo. Ah, lo del mapita interconectado, este. Esto, memory map, esto si le das a la V dentro del juego abres, esto es la mecánica de esta liga. La mecánica de esta liga consiste en esto, en que tú te teletransportas aquí y vas avanzando mapas hasta llegar a los nodos importantes. Es, en esta liga, en eso consiste en recuperar los fragmentos de la memoria de cabas. Que es el señor que de vez en cuando nos aparece en el mapa y nos dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y nos cuenta su vida. Buenas. Estamos, ahora mismo somos médicos y estamos curándole alzheimer a un viejete. Y se lo estamos curando a palos. Todo muy razonable. ¿Alguna de vosotros va a escudo? Yo. No. Yo. Vale. Nikro, ¿vas a comprar el D1 en GOG? No lo sé, porque hace muy poquito me dejaron el D1 en físico. Con caja, con libro, con de todo. Y está de putísima madre. Pero es probable que sí. La versión de Goh es que en el parche de remasterización, entre comillas. Le he visto que tiene una, entre comillas, versión HD, pero no es más que la compatibilidad a las nuevas resoluciones. O sea, no es que le hayan subido la calidad. La verdad, es que le han hecho que un monitor 1080 pueda emitirlo. Sin tener que hacerlo en pantalla o superpixelado. Lo veo guay. Y sí que le tengo ganas, la verdad. Yo descubrí Diablo 1, o lo jugué por primera vez hace poquito. Lo jugué en un 2D Street. Vamos a ver si llegamos. Así que sí, gente, contad con ello. En cuanto llevemos dos o tres semanas de liga y la tengamos un poco más suave, le dedicaré un fin de semana. Al menos es creativo, estoy totalmente... Mira, este es el señor con Alzheimer. Y aquí está su fragmento de memoria. Nos metemos, lo activamos y tenemos que movernos hasta conseguir los fragmentos de la memoria que están por aquí sueltos. Que son como una especie de pilares. De hecho, ahora por ejemplo solo tenemos que encontrar uno. ¿Lo habéis encontrado? Sí. ¿Sabéis que lo han encontrado? Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es matar. Cuando matemos aquí a todo ser vivo, lo que va a suceder va a ser que nos vamos a meter en... Vamos a conseguir drop. Y con ese drop lo que vamos a hacer va a ser ahora, pues, pillarlo y salir y eso. Realmente hacer todo esto no tiene mucho sentido, meternos a cabas, porque el drop ya está siendo bastante mediocre. A no ser que busquemos avanzar aquí. Y cuando ya hayamos descubierto todo, nos metemos en la zona azul y colapsa el recuerdo. Y ya nos tira afuera, nos da la recompensa. Me recuerda muchísimo, pero una puta barbaridad, a la liga del templo. O sea, esto es la liga del templo 2.0. Es la liga del templo lo que son los eventillos sueltos. Luego lo que es la zona en la que estamos dentro de la zona de los fragmentos de memoria es del B. Es ir alcanzando nodos por caminitos y punto. Solo que en vez de ir siguiendo el carro, vas siguiendo los nodos que vas dibujando. Pero es del B 100%. Ahora veremos qué tal se porta el drop y si se convierte en... Porque parece que están como potenciando demasiado el crafteo. Lo cual a mí personalmente no me mola. O parme de caos y cómprale a alguien que sí sepa craftear. ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Ha estado bien. Sí, ha sido... Ha sido intenso. Se tienen los... Dejar un lanzo a Blizzard, de remasterizarlo. Lo que tiene en el baúl de los recuerdos y sacar más sets. Blizzard tiene pinta de que va a permitir esto que acaba de pasar. Que es que una persona externa haga el trabajo y ellos se... Lo, entre comillas, moneticen o lo rentabilicen, lo publiciten. El cruzado de avatares tuvo su momento en Tormento 6. Era mine. Soltaba los caballos de dos en dos. Ya tuvo su momento. Detesto el tradeo, me apetece más jugar, solo es el faun. Compañero tuyo, no nos vamos a llevar bien. Yo prefiero estar durante 8 horas farmeando caos y coger y... De hecho, Gon se aprovechaba de eso. Gon sabe tradear. Y sabe... Sabe... De artesanía. Sabe fabricar cosas. Entonces lo que hizo Gon fue que compraba ítems de mierda. Compraba botas de mierda. Y las cogía y las editaba. Y entonces él, con gastarse a lo mejor 40 caos en una bota con potencial y meterle edición, luego la vendía por dos exhalter. Y Gon se hacía, pero riquísimo, con esa mierda. ¿Yo qué hacía? Me tiraba 3 horas farmeando la vina para sacarme 300 caos. Él, con 4 ediciones y un poco de paciencia, lo hacía. Vale, pero yo no sé hacer lo que le hacía. Yo no sé hacerle la edición que le hacía. A esta no le metas los maldiciones que te las devuelve. Ya ves tú. Pero la recomendación, cuando vayáis solos y cosas de esas, ese bicho te las devuelve. No estamos leyendo mucho lore, gente, pero a grosso modo se trata de ahora mismo matar a los 3 guardianes, desbloquear el corazón de Kao, mentrar, destruir el bicho que está ahí dentro, etc. O sea, los actos son un poco... Ya los hemos hecho dos veces. De hecho, lo hemos hecho yo al menos 6, porque cada liga he leveado dos veces. Y os va a obligar cada vez que queréis levear a un personaje a repetir toda la fase de leveo. Vais a acabar hasta las pelotas. Entonces, que tampoco leéis mucha importancia a si no estamos viendo el lore, que es simplemente porque ya lo tenemos muy revisado de otras ligas. Si no lo habéis visto, tenéis Delve y Betrayal subidos a mi canal. Titi, tit, 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 tit. Muy difícil. Segundo bicho. No jodas, llevamos a un señor ultra leveado. ¿A qué nivel está este hombre? 56. O sea, lo que me está extrañando es que no se mueran pasivamente mientras camina. No me quejo porque no, tampoco estoy sintiendo... O sea, yo tengo la falsa ilusión de que yo esté haciendo algo. Pero yo suelto calaveritas y el bicho se muere. Yo le he hecho un 1% y él le ha hecho el otro 99. Pero yo tengo la falsa ilusión de que yo estoy haciendo algo. Entonces estoy satisfecho. Hay gente que carrea mal y hay gente que carrea bien. Y esta señor está carreando bien, no tengo quejas. Toma, por no abrir los cofres. ¿Qué ha salido? Un caos rico, rico. La sensación de conseguir carcear tu propio equipo me parece más gratificante. Sí, pero la dificultad para conseguir hacer eso me parece tremendamente compleja. ¿Qué clase de diablo es esto? Uno bien hecho, con mantenimiento, con gemas, con cariño. Con balances. Es el diablo moderno. Esto es un diablo 2 bien evolucionado. Y diablo 2 es de la saga diablo de los que más cariño tiene. En cuanto a Laura, a la ambientación y eso, diablo 1 le da mil vueltas. Pero en cuanto a lo que es la jugabilidad, evolución, comunidad, diablo 2 fue totalmente revolucionario. Diablo 2 fue el que populariza el género como tal. ¿Haces puras luces o sos el apoyo moral? De hecho, yo ahora mismo soy el que más daño está haciendo de toda la party con cierta diferencia. Por una sencilla razón. Les estoy dando 3 o 4 buffos de daño. Entonces el 30% de su daño es mío. De los 3. Entre los 3 sumo un 90% de daño del total. Es mío. Así que ahora mismo el 90% de su daño me lo podéis sumar a mí. Ya suenas como jugador de WoW. Sin mí no hacen nada. Sin nada no hacen mí. Sí, pero mira como mueren. Yo solo tengo que estar presente. Hay gente que no le gustan los supports. Aquí hay un personaje que se llama Aura Bot. Que es un personaje que lo único que tiene que hacer es estar vivo y presente. Y de hecho, como lo lleva prácticamente todo en Aura, con estar AFK ya hace su trabajo. Y ese personaje que es ultra aburrido porque lo único que haces es moverte alrededor y mantenerte vivo. A mí me parece un bicho bastante... Mira, una garra. ¿Quién estaba jugando a garras? Yo, pero me he comprado ya esta. Que es la que necesito. Esta es para llevarla con el Aura of Agony. Hostia, buena pinta. Esta es la de veneno. ¿Puedes ir comentando cómo se juega? ¡Walamo! Pues sí. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, yo que estoy jugando con SRS. Con la build de dibujar calaveritas. Yo lo que estoy diciendo es que llego y planto un montón de bichitos que hacen de muro de carne. Que hacen de... Pues que tanquean para mí. Y luego libero un montón de calaveritas que son las que intentan atacar y matar enemigos. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo es simplemente moverme alrededor. Generando ese muro de carne para tratar de evitarles daño a ellos. Y tratando de llevarme agro. Cuando todo eso trabaja, les voy dando buffers, les voy dando auras, me muevo alrededor. Y luego tengo una habilidad que es esta de aquí de la derecha, Solren. Que le mete como un desangrado, pero un desagrado arcano. Y ya está. Fuera de eso... Embrojar de médico o no. Sí, algo así. Mi daño realmente ahora mismo no es muy efectivo. Porque los multiplicadores de las habilidades que yo estoy jugando no están muy bien. Y las suyas en realidad sí. Pero la mía es una build muy baratita. Que da unos resultados muy potentes. Entonces, en el momento que yo esté solo. O que lleguemos un poquito más arriba. Yo ya puedo ir solo sin ningún tipo de problema. De hecho, ahora mismo podría ir solo sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que estos cabrones van fuertes. Vale, de hecho, esta es una de las habilidades que creo que tengo que usar. Multiple Strike Support. Está aquí. Esta es una de las que me tengo que levear. ¿Cómo lo sé? Porque yo, aquí en la imagen del hábil, ¿vale? Tengo aquí en el arma, tengo que llevar X gemas. Y una de ellas es esta. Aquí en el equipo, en la armadura. Una de las que llevo es Multiple Strike Support. La tengo que levear. Vale, esta va a ir potenciando. Summon Skeletons, tal, tal, tal. Así que esta gema me interesa levearla. Como ahora mismo no me cabe en el equipo principal. La meto en el secundario que vaya cogiendo a nivel. Y me vuelvo al equipo principal. Que de hecho... Esto es una herramienta de una mano. A lo mejor me puedo poner la vara. No, no me deja. Demasiado bonito para ser real. Vale. Lo siguiente que tenemos que hacer es acceder a la parte izquierda. A mí mismo a mí lo que me interesa sobre todo. Yo lo que tengo centrado en mi avance es en... Tenemos aquí el avance. De hecho, ese es el boss final del acto, ¿no? Sí. Qué fácil. Vale, nos están haciendo jarkarrito, gente. Espero que nadie se entere. No se lo digas. Habemos hueco. Máximos, habemos hueco. De hecho, teniendo en cuenta que ahora mismo encontramos un señor de nivel 56. Cabe a la perfección. En verdad... Diablo 2 fueron el Guns and Roses de los RPG. Gracias a que Blizzard tenía el poder de meterlo hasta en la sopa de aquellos tiempos. ¿Qué tal estaba la sopa de aquellos tiempos? ¿Bueno? ¿Sabrosa? Ahora que has metido otros en nivel 43. Lo habéis invitado, ¿no? A Máximos. Está ahí. ¡Meten en la bola llena! Vale, pero Máximos está ya en... En acto 5. Vale, pues que se venga y... Y de hecho lo vamos a pillar ya mismo. Estamos a camparse en un momentito. ¡Acabas! Realmente... O sea, mira la garra que llevamos. Tú piensa que escalo con físico. ¿Qué pasa? 76% de físico, daño físico adicional, daño de fuego, ataque, resistencia a fuego. ¿Pinta bien? La verdad es que pinta bastante decente. Está aquí, lo tengo yo en este lateral. Ir matando lo que queráis que ya lo activo yo. ¿Afecta en algo que activemos el esto antes de matarlo o después? Que se para. Se ralentiza. ¿Cuando lo activas o cuando no lo activas? Cuando lo activas se ralentiza el... Pues no me he dado cuenta yo de ese pequeño matiz. Vale, hay ítems de liga, gente. Que esto es algo que no he explicado antes. Que son estos de aquí. Que lo que tienen de especial es que una vez que los identificas, tienen la posibilidad de tener algunos potenciadores muy guapos. Este, por ejemplo, tiene probabilidad de golpe crítico y mola. O sea, hay algunos que pueden dar cosas muy chulas. Mira, este es otro. No sé, objele yo os lo identifico para que lo veáis. Esto lo que tiene es 24 huevos de destreza. Entonces, se pueden combinar tres de ellos. Y el resultado que da al combinarlos es la posibilidad de potenciaros una de esas cualidades mucho más. Entonces, por ejemplo, podéis sacar una cualidad extra a un ítem que sea un 40% más de escudo o cosas así. Cosas muy rotas. Aún tenemos que ver exactamente cómo funciona la síntesis. Porque es un modo de crafteo que yo al menos todavía no controlo. Pero tiene pinta de tener bastante potencial a la hora de refinar las builds. Si ya con el sistema de crafteo que metieron en Betrayal de conseguir las recetas y tal, se podía hacer cosas chulas. Con esto parece que más. Hasta aquí la salida. Vamos un poquito a ver si encontramos la salida. Aquí arriba. Ahí, receta. Necron, ¿un día te dedicarás al WoW? Al WoW. Lo dudo muchísimo. Hola, hola. Al WoW lo dudo muchísimo porque el WoW es un juego extremadamente complejo y con una mecánica que no me gusta nada. El clicarle y quedarme mirando cómo el bicho hace sus cosas. El poder ponerle macro si crees a un botón y te hagas 12 comandos el solo a su bola. Me parece tremendamente aburrido. Quizás por la forma en la que yo lo he visto. Pero las herramientas que nos entrega a WoW a mí me lo hace un juego que no me veo capaz de disfrutar. Tuve un juego del estilo que era el Caballeros de la Antigua República 2. Que se pausaba la partida. Le decías las 20 habilidades que quieres que tirara. La despausabas y te quedas mirando dos minutos cómo las hacía. Y era súper amor. Y Alturos Gate y Icewind Dale y demás juegos de Obsidian. Mola la libertad de saber que puedes traicionar, derivar y hacer mil cosas. Pero la pierdes a la hora de la jugabilidad en un jugador. De moverte y eso. Todo eso con una forma de combate tipo shooter o tipo algo primera persona, tipo Doom. Podría estar mejor, mucho mejor. Sé que sería romper totalmente la esencia, pero una curación tipo Overwatch. Aquí si tiramos un portal de baqueo vamos directamente a la ciudad. No, ha sido por el nuevo meta Junzi de Trickster con la cosa esa. Nuevo meta. De momento ha sido el único que he visto que ha usado esto. No, es que han buffado mucho la ascendencia de este tío. De Trickster, sí. Esta queda gustirrinín. Hola, Máximos Décimos Meridios. ¿Qué cómo va? Ha caído algo muy interesante. Un Paua me cayó ayer, que para mí me le score. Un caos. Algún que he trocado. Un exhalte de ninguno de nosotros. Sí, ha caído un exhalte en el Lain. Ah, ya, sí, lo leí antes. Está bien. Está aquí en la zona. Falta el segundo. Vale, tengo yo la otra. A matar. Como meten los rayitos, eh. Vámonos. Tarda muchísimo en petar ahora, eh. En colapsar el recu... O somos muy rápidos. No, es que depende también de las... De la parte que te pide, cojero. Si te pide... Si te pide pillar solo una tarde. Caja. Me paran de caer cosas que suenan guay. Esa línea estará por la derecha, ¿no? Sí, por la derecha. Pero, a ver, si tú ya has investigado la derecha, dinos. Gañan. No, no lo he investigado. Pero sé que siempre está abajo izquierda. Estabas usando skin de habilidades, Junci, por casualidad. ¿No? Es así, tal cual. Para reventarlos. Para reventarlos. De saura, pero... Ya me entiendes. Ok. De agonía no, porque es de veneno. No de daño de caos. Akira Kurosawa. Sí. Puedes resetear cualquier personaje en cualquier momento. Lo que pasa es que llegará un momento en el que si no te has ido poniendo bien los puntos, no has ido evolucionando bien o no has ido pillando el equipo adecuado, te vas a encontrar con que es probable que no puedas seguir avanzando. Entonces, lo razonable es que en algún punto sigas una guía o alguna cosa para poder avanzar bien. Sí que puedes reiniciarlo cuando te dé la gana. Hay una cosa llamada Orbes of Regret, que lo que hace es que te reinicia los puntos del árbol. Lo tienes aquí. Y los puntos, que ahora mismo a mí me quedan tres para reiniciar. Fíjate, le doy a Refunt Pass y me puedo quitar los puntos que sea. Si yo hago eso y me quito puntos, puedo quitarlos todos y puedo reiniciar el árbol entero. La única cosa es que a lo mejor los Orbes de Regret los tendrás que comprar, que son estos de aquí. Y puede costarse a lo mejor a un Chaos 2 o un Chaos 1 incluso. ¡Sale, Mogwana! ¡Sale, Mogwana! Que nos hacemos unas memorias así rapiditas. ¿Y eso? Para gastarle los Niclos. ¡Uy, los Niclos! ¡Uy, venga, va! Vamos a gastar algún Niclo. Las memorias a Niclo. Gente, voy por el final del acto 3 y no me ha salido ningún Nico. ¿Es normal o es mala suerte? Nico aparece por primera vez en el acto 4. Correcto. En el acto 4 te harán una misión de Nico y ahí ya le tiras. ¿Cuándo salen los sindicalistas? ¿Cuál es la 9? De las mapas. Ok. Vale. Aquí tenemos, como podéis ver, por ejemplo, el único nexo que yo tengo. O sea, aquí hay un montón de puntitos y demás. Pero todos estos puntitos los he puesto yo, ¿vale? De hecho, los puedo quitar. Esto es lo que pasa que no los puedo quitar porque ya les he dado uso. Aquí me ha aparecido esta isla flotante. Yo ahora lo que tengo que hacer es comunicarme con esta isla flotante. Puedo comunicar directamente desde aquí o como me dé la gana. Si os fijáis, cada nodo tiene como sus palitos, sus puentes de luz. Si yo, por ejemplo, empalmo por aquí, ahora para empalmar aquí tendré que hacer aquí, aquí, aquí y aquí. Es decir, que tengo que coger un nodo que me haga esto, por ejemplo. Ahora tendré que coger un nodo que haga esto. Y ahora tendré que coger otro nodo que me enlace de aquí a aquí. Es decir, que tenga arriba y derecha. Entonces yo ahora acabo de crear un camino. Ahora yo que estoy aquí puedo coger este puente de luz y venir aquí, 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 aquí y llegar aquí. De aquí conseguir la recompensa. Una vez que yo haya hecho petar este fragmento de memoria, que tiene, este, por ejemplo, tiene tres usos. Tres usos, tres usos, dos usos y un uso. Este, como solo tiene un uso, colapsará y me podría ir a otro. Si ahora, por ejemplo, entrase a este o a este, también colapsarían. Pero no hay ningún sitio al que ir por aquí. Teóricamente ahora, yo cuando use estos cuatro, me desaparecerán de aquí y liberaré cuatro huecos. Y ya cuando nos vayamos en contrato con Cabas, me hará otros cuatro más para reponer. Y este desaparecerá y aparecerá otro. Vamos a ponerlo a prueba. Salimos por el lado derecho, por aquí. Lo tocamos, abrimos el chorro de luz y entramos. Tengo entendido que lo que es el camino, el recorrido hasta el nodo final, no colapsa. Podemos estar en los mapas que no colapsa. Lo que colapsa es el nodo final. Y al volver. Eh, dejo un momento la partida para hacer un tradeo, ahora vengo. Ok. Ok. ¿El resto estamos? Estamos. Vamos. Entonces esto se abre y como digo, este mapa no debería colapsar. Aquí los bichos ahora mismo son de nivel 37. Están más o menos a nuestro nivel. El nivel de esto, no tengo ni idea de cómo se establece. No sé si es por estar al principio de la partida o cómo se define. Pero ahora mismo el nivel que tiene este mapa, no sé cómo se establece. Quizás una media de nosotros o algo por el estilo. Porque a este mapa podríamos haber entrado hace la hostia de niveles. Entonces ahora, por ejemplo, a mí me interesa salir por el lado derecho. Pues yo tendré que rushear el lado contrario del mapa y eso. Y venirme aquí al siguiente portal. Que está aquí la salida. Rushear tampoco, puedo limpiar el mapa. Aquí hay drop. Vale, pero la idea es que ya estamos en la salida. Nos sigue quedando un hueco más, ¿eh? No, no nos queda ningún hueco. Nos queda Rasta, que todavía no nos ha pillado, que está un poco por detrás. Que ahora nos pillará. Y ya está. Abrimos el siguiente puente de luz y vamos al siguiente nodo. Vale, acabamos de limpiar este nodo. Le hemos gastado un uso. Vamos a este otro que acaba de abrir. Que tiene tres usos. ¿Hay algún lugar en la guild? Actualmente no. Actualmente no nos queda ningún hueco en la guild. ¿Se puede recuperar las gemas de las armas? Sí. De hecho, la gema de la arma no cuesta nada. Le das al botón derecho y ya lo tienes. O sea, es meterlo y sacarlo del hueco. Es un instante. ¿Estamos todos? No, estamos. ¿Meterla y sacarla es un instante? Totalmente. Y ya se lo haces con repetición de a gustito. Cochino. Hola, guapo. Vale, pero como podéis ver, estos fragmentos de memoria no colapsan. Esta parte de limpiar estos nodos no colapsa. Podemos estar aquí el tiempo que necesitemos. Que parece que no hay problema. No sé si colapsarán cuando sea su último uso, pero ahora mismo no. Sí, en el último colapsa. Vale, ahora ya estamos aquí. La salida no es esa. Tenemos que tirar por la izquierda. Fijaos que aquí tenemos puente a la derecha y puente a la izquierda. Y de hecho aquí podría activar este puente. Pero es que por aquí no hay nada. ¿La habéis activado ya? ¿Podemos verla antes de que le deis? Vale, pues había aquí en medio una caja. Esta caja tenía recompensa. Entre otras cosas, habéis visto que tenía puesto un legendario. Eso es lo que vamos buscando. Si nos metemos aquí, dice que este contiene de 3 a 4 cajas de síntesis. Eso es lo que vamos a farmear. Eso es lo que yo creo que el drop va a ser tocho. Y aquí desbloqueamos el siguiente avance. Y ahora vamos a empalmar con este otro nodo. Cada nodo puede tener una recompensa en sí. Puede tener una serie de cualidades. Puede tener bichos con más efecto de daño de área. Daño elemental devuelto. Con mil cosas. ¿Vale? El nodo que pongamos lo decimos nosotros. ¿Y el nodo que pongamos tiene? No lo sé. Todavía no hemos llegado a ese punto. Pero por ejemplo, el anterior tenía en Slaug. Menos efecto de maldiciones en ellos. Por aquí tenemos otro con probabilidad de endurance. Y de ganar power por carga. Etcétera. O sea, cada nodo tiene sus cualidades. Tiene los mismos modificadores que los mapas. No deberían tener daño reflejado. Todavía no hemos visto más que la fase de medio. Pero no debería porque dificultaría mucho la corresión. A lo mejor tienes que eliminar el nodo. Porque puedes poner un nodo y eliminarlo. A lo mejor tienes que ir eligiendo los nodos que pones. Puede ser. Es que todavía, a ver. No sé. De manera exacta como funciona el rollo todavía no lo sé. Vale, pues eso es. He gastado un montón. Pero tampoco he indagado mucho en los modificadores. Es eso. Tienen los mismos que los mapas. La salida está aquí a la derecha. Vale. Como podéis ver ahora, vamos a avanzar al siguiente. Yo, de hecho, ahora los estoy perdiendo. Porque los estamos usando. Cada vez que ahora hagamos en un mapa random. Hagamos un Kavas. Nos va a dar un nodo extra. Un hueco más. ¿Tienes a mano el link del filtro? Tengo a mano el link de la página donde descargarlo. Que es el NeverSync básico. La página es la FilterBlade. Creo que se llama. Os voy a desbloquear el nodo. Vais haciéndolo y ahora yo. Cuanto pasa el link me uno. El que yo creé ayer en el directo se me ha olvidado buscar el ingente. Os lo busco luego. Ah, ok. Gracias. ¿Y sabéis si ha sido muy duro el nerf a los pisos bajos de la mina? Tengo entendido que el nerf ha sido en cuanto a drop absoluto. Es decir, ya no puedes farmear en los pisos bajos de la mina. Pero no puedes farmear fósiles o currency. Pero a cambio, lo que han hecho es que en cuanto bajas un pelín y nivel 58 de mina es una mierda. O sea, nosotros estamos en 180 de paseo. El farmeo debe ser bastante bruto. Así que en cuanto hayas avanzado un pelín. Te van a forzar a que trates de usar al principio una build de early. Que no desde el principio con cualquier mirada te farmeas una build toncha. ¿Qué es? Tricornio. Daño de frío. Fire Damage. A ver si en huecos... Ahora no tenemos currency para hacerlo. Vale, entonces ahora por ejemplo tenemos aquí la posibilidad de ir a la derecha. Pero a la derecha no tengo nada. Entonces nosotros vamos a ir a este. El próximo creo que se iba a colapsar porque es su último uso. El problema que tenemos es que el próximo es donde se encuentran los cofres. Vamos a actuar con razeocinio. Vamos a tratar de buscar los cofres y eso que no nos colapse y nos tire. Y vamos a ver qué pasa. ¿Estamos? Estamos. Vale. Lo activo. Y vamos para adentro. Una vez llegas a los cofres está el estabilizer. Y ahí solo esa zona alrededor deja de estar azul. Vale. Dame un segundito. ¿Qué te parece la temática de la liga? Se ve chula. La verdad que es de una pinza brutal. Todavía nos queda mucho por entender. Never sink en Google. El primer link es el filtro. Perfecto. Buena negro. Pasa la guía que sigues para la build. Lo tenéis en mi... En mi... Twitter. En mi Twitter. Meteos en el Twitter de Microforfany y ahí lo tenéis. O el Pastebin. No estoy usando Pastebin. Estoy siguiendo un perfil. ¿Estamos todos? ¿Le doy? ¿Estamos? Vamos. De profile pueden sacar el Pastebin de la build de Gon. Claro. También tenéis por ahí el perfil de la build de Gon. Que lo hemos compartido. Memory Stabilizer. Lo tendremos que activar, ¿no? No. Si le pegas se cierra toda la... ¡No! 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 ¡Pero para qué le dais, cabrones! ¡Nicro! ¡No! ¡Nicro no ha sido! ¿Sí? ¿Ha sido Nicro? Solo puedo darle turno. ¡Pero para qué le dais, cabrones! ¿Cómo escondo la mano? Pero... ¿Y cómo hago ahora para hacer a...? Ya está. Ya hemos perdido... Sí. Ahora si te tiras al vacío, apareces en el... En el puente. ¿Pero cómo la liamos? Pues hemos aprendido una cosa muy valiosa, gente. Y ahora... ¡Ah! Mira, pero nos han aparecido dos nodos aquí. Tenemos otro que contiene modificadores de memoria. Y otro que contiene varios alijos. Vamos a empalmar con este. Hay un punto que te hace que te aparezcan nuevos, creo. No, cuando petas uno, parece ser que aparecen nuevos. Claro, no. Es que son distintos. O sea, hay uno... El que has petado, te hace que aparezcan nuevos. Pero hay otros que no... O sea, no aparecen nuevos, pero hay como cofres, ¿no? En esos cofres, pues te pueden salir armaduras de esta liga y armas. Vale, y aquí tenemos conectado el siguiente nodo. Entonces ahora podemos venir al centro y entonces hacer esto de aquí y conectar con este. Pero no le deis a estabilizar nada porque la liamos. Pero creo que eso lo puede dar tú. Entonces, esto, no le deis más porque la liáis. Vale, no paramos de bien. De hecho, en el Steam sale perfectamente liado yo, gente. Malditos todos, malditos todos. Tenéis un portal ahí al izquierdo. A mí también me basaba finalmente. Bueno, tenía que aprenderlo. ¿Qué coño pasa aquí? Os reviento, payaso. Pero hay errores, mira. Venid a la zona central. Y le tiramos otra vez. O estáis... ¿Habéis entrado ya a la zona izquierda? No, ¿no? No. ¿Bote de kick? Totalmente. ¿A que te kickeo? Pues listo. Creo que la partida la he creado yo, así que el que puede botte de kicker es a mí. No tengo Twitter. ¿A quién sería tan malo de copiarla acá? Te voy a pasar el link de Dropbox para que te lo descargues. Tengo compañero. Gózalo. Esa es que dijo, malditos todos. No es el mismo del rap de Santuario. No, no es. Este que está subiendo es Kuncielin y el otro es Frícula. Tiene una idea. No se parece a la de Frícula. ¿Te dices? No. Vale, este va a colapsar, así que hay que ir rápido. Este lo tenemos... No, no tiene por qué. Sí, sí, tiene. Vale, es el de arriba. Tenemos que pillar el de arriba, ¿vale? El de justo a la punta contraria. Vale. A la izquierda. Te juro que ahora mismo estoy súper perdido. No sé dónde cojo. Vale. ¿En qué dirección habéis ido? Ida al Memory Nexus, ¿vale? A la zona central. Y tiene como cuatro cañones de luz. El noroeste. Arriba izquierda. Nada más entrar a ese estamos. Estamos esperando para activarlo. Este va a colapsar. Aquí tenemos que salir lo mismo por el noroeste. Este solo tiene un uso. Vale, fijaos que tiene aquí un uno. Eso significa que después de este uso va a colapsar. Y eso tenemos que rushear en lo contrario. Matraemos lo que podamos, pero la idea es que ninguno se quede fuera y consigamos salir. ¿Estamos todos? Ah, pero espera, antes de que le des, ¿a qué lado quieres que vayamos? Noroeste, arriba izquierda, el mismo. Vale, vale, vale. ¿Estamos? Estamos. Si veis Leather Bell en el suelo, yo no necesito. ¿Si vemos qué, perdón? Hola, guapo. Los Leather Bell, o sea, blancos. Uno, cinturón de blancos. Vale. Cuando me digáis lo estabilizo. Ay, qué gran ojilla. Necesito como mil o tres mil. Vale, entonces se estabiliza, nos da todo el drop de lo que hemos matado y nosotros aquí ya podríamos avanzar otra vez. Y aparece esto. Y este, este nodo ya peta. Este, en cuanto salgamos de aquí, ya peta. Tengo diez pestañas preparadas para meterle Leather Bell. Yo llevo una y media llena ya. ¿Qué vil lleva la ranger? Leather Bell. Tengo diez pestañas normales y un quad. ¿Has dicho Frostblades? Frostblades Pathfinder. Ahí lo tenéis. Vale. ¿Estáis ya, no? Estamos. Este que vamos buscando es otra vez el contrario. Y este ya desaparece. ¿El qué? Frostblade, ¿cómo está esta liga? Pues está bastante bien con los cambios que le han hecho al... al cambio de físico a hielo. No está mal. ¿Pero de alguna ascendencia o de la propia habilidad? No, no han cambiado la habilidad, no. Han cambiado los cambios. Hay varios nodos. Que hacen cambio de físico a hielo. Ah, vale. Vale, el herald. El árbol normal. Sí, y también el aura, el de... El de... El de Hatred creo que es la que han cambiado. ¿Qué harán hecho a Hatred? Eh, que... Ahora cambia... O sea, creo que le habían subido el cambio de... O sea, realmente no sabría decirte muy bien que... O sea, si es la de Hatred o es la del heraldo de hielo. Creo que es la de Hatred. Creo que la han medido como que hace... La de Hatred lo que decía antes era convertir... Eh... No, añadir daño de... De... Claro, ahora te convierta... Ahora te convierta... Ahora te convierta... Estáis todos, ¿no? Haces más daño de frío... Y te ganas daño físico como... Como daño de hielo. Eso antes lo que hacía... No, antes... No, siempre ha sido ganar. Siempre ha sido ganar. Lo que habrán hecho ha sido... Habrás añadido la conversión, quizás. Sí, le han añadido a... A todas las elementales algo de conversión. Vale, vale. No recuerdo mal. Antes solo era añadir. Pues eso. Ahora te da la conversión de físico. Sí, para su modo... Para los hechizos que son elementales. Vale, como estáis comprobando... En la mecánica... Eh... Aquellos que no... Que no van a colapsar... Que todavía tienen usos... Podemos estar dentro paseándonos... Haciendo lo que nos dé la gana. No hay problema. No tenemos prisa. No tenemos por qué correr. Y los que sí que van a colapsar... Esos los tenemos que arruxear... Y salir echando leches. Tenemos aquí en medio... Un bicho tochillo. Los que colapsan... Son los que parpadean, ¿no? ¿Negro? Los que tienes un uso. Sí, pero... Se marcan con un parpadeo, ¿no? La plataforma o lo que sí. Puede ser. No, a mí me parpadean todos. Los que me parpadean son los que ya están usados. Y por tanto han fijado. No, pero fíjate que los que tienen un uso... Está como pulsante. Sí, el parpadeo que él dice. Está como que... Claro, pero los que tienen dos o tres usos... No, no pulsan. Ah, vale. Tienes razón. Que esos son los que ya están en riesgo de colapso. Tienes toda la razón. Sí, es una... Es una ayuda visual para que sepa... Sin mirarlo cual va el... Estáis viendo que es muy sencillo el moverse por esta cosa. Que tiene bastante buena pinta. Y ahora veremos qué tal es el drop de la zona final. Si nadie la colapsa... Me da curiosidad que pueden dar los jefes de esta zona. Pero no lo he visto. A mí me parece como súper raro. O sea, no sé cómo vas a mantener un avance. Sí, claro. El avance lo mantienes en los mapas o en los actos pillando más plataformas. Sí, pero... O sea... Me refiero... No... No termino de... Es como si fuera una partida de LoL. Cada vez que llegas a un nodo final, está reiniciado otra vez el recorrido. Que es lo que él dice. Que no tienes... Estoy ya en el avance de la zona de 500. No. Te va a salir otra vez un nodo a tres casillas. No, te va a reiniciar los recorridos. Pero supongo que cada vez va siendo mejor. No sé. A lo mejor cada X recorridos ya desbloqueas que los bichos tengan más nivel o yo qué sé. Soy el único que está petado y no me cabe nada. Sí. No. O sea, sí. No. O sea... Puede ser. Hacemos un vaqueo rápido antes de llegar al nodo final. No puedes hacer vaqueo antes. No puedes hacer vaqueos aquí. ¿Cómo que no? Sí. Volviendo. Dando el camino de vuelta. Tienes que volver a hacer todo el camino. No se puede abrir portal o... No. No. No deja. Y entonces me voy a petar todo el... O sea, voy a no coger nada en estos sitios hasta aquí y al final. No tiene sentido. Es así. Es lo que hay. Pero ahí... Vamos a soltar cromáticos. Toma un cromático. No lo sé. A ver. Desde aquí puedes ir al Nexo. Y en el Nexo hay un portal. No sé si el portal volvería a este. O sea, a lo mejor te deja volver al actual. Tendría sentido igual que en la mina cuando estás yendo de camino a un nodo X. Y en cada nodo te dejan volver. No lo tengo. Pero debería poderse. Sería un paso atrás muy bruto si no. Me estoy dando cuenta que, por ejemplo, este nodo tiene bichos de nivel de ítem level 38 y el de antes tenía ítem level 40 y pico. El ítem level parece que está 39, 41, 38. Porque depende de la pieza que coloques. Ah, es la pieza. Vale. De donde haya... Claro. A lo mejor la pieza la pillaste en un acto muy retrasado y por eso tiene menos nivel. Pobre acto. No te metas con él. Ese tipo de actos... No le digo, es que no sabe craftear. Este va a petar. Yo el arma que tengo la crafteo. ¿Alguien tiene el link del rat de santuario? De hecho, no. ¿Cuál es el nivel máximo y cuántos actos hay? Hay 10 actos y el nivel máximo es 100. Pero luego tienes un endgame bastante grande. Es más, conseguir el nivel 100 es endgame. Le puedes vender cosas en el Nexus. Ya, pero la cosa es, podemos volver al Nexus y volver aquí sin perder avance. Pero, pues, pruébalo. Dale aquí a volver a la base y en base debería haber un portal. Yo no tengo aquí para darle a volver a base. En el pilar, si le das al centro, te dice volver a base. A el Nexus. Yo este pilar, si lo toco, creo que activo la interacción. Sí. Claro, porque lo tienes que hacer en el anterior. Ah, es verdad. Lo tienes que hacer cuando acabas un... Vale, lo que haremos es que la próxima vez que avancemos a uno de estos alejados, en el primer nodo que avancemos, me probaré. ¿Estamos listos todos? Este contiene de 5 a 6 cofres con armas. Así que, gente, haced hueco y vamos a ello. Venga, de lo rápido me llamo. No, 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 más rápido. O sea, yo quiero ver los cofres. Aquí hay un montón de cofres. Entiendo que el cofre de síntesis es diferente al cofre cutre normal. Sí. De hecho, el nodo es enorme. Están al final del todo. O sea, lo están donde... Sí, al lado de donde tienes que impulsar para que se cierre. No me digas. Sí. Corre que nos cierra. ¡Corre que nos cierra! ¿Quién es? Aquí, aquí. ¿Quién os cierra? ¿Yo os cierro? Entonces, lo de colapsar está aquí. Y estos son los cofres. El cofre después de salir ya. La idea es encontrar... Pero el trope es una mierda. Depende. Puede ser bueno o puede ser una mierda. Seguramente es que el nivel del mapa es muy bajo. Vale. De todas formas, matad porque aparte de lo que nos ofrecen los cofres, tenemos también que ahora cuando lo colapse nos va a dar todo el drop del mapa. Vamos a matar hasta que no nos pete. Tengo que pulsar rollo el colapso antes de que nos coma. Yo no le puedo dar, ¿verdad? O sea, si yo no le doy, no. O sea, que si yo no le doy perdemos algo. Interactúa para causar que esta memoria decaiga rápidamente y los ítems colectados van a estar aquí. Voy a darle. Hemos matado todo el mapa, ¿no? Más o menos. Claro. Todo lo que hay en el mapa debería venir aquí. Según se va cerrando, va viniendo. Vale. Pues entonces, en eso consiste, gente, que acabamos de colapsar la memoria y lo que hemos hecho ha sido abrir al final los cofres. Entiendo que a más nivel vayamos alcanzando, más calidad tendrán los ítems que nos den los cofres o si simplemente tenemos suerte. Pero tened en cuenta que ahora, por ejemplo, si le damos al alt, mirad cómo está el drop, ¿vale? Si quitamos el filtro, mirad la cantidad de mierda que hay en el suelo. Filtrando ya hay ítems, si quitamos el filtro es brutal. Así que hay drop. Y aquí en alguna parte, que esto a la Z desactivamos, ha debido aparecer esto, este pilón CT. Con este pilón CT deberíamos de poder interactuar. Ah, no, con este mismo interactuamos. Tenemos ahora para acceder a este otro, que podemos acceder desde aquí. De hecho, ahora mismo ya podríamos a lo mejor ir para allá. Y este otro. Lo que pasa es que a mí ya no me quedan, prácticamente no me quedan nodos. Teníamos que salir y buscar a Canvas y darle un poco de amor. Vamos a la zona central. Volver a Nexus. No me está funcionando para volver a Nexus. Ah, sí, mira, aparece aquí. Insiste. No, no, ahí... Cuando lo voy a volver a Nexus aparece el portal. Nigro, me encanta tu stream, tío. Pero una crítica constructiva. Tienes una voz bastante desagradable. Intentan hablar mucho. Todo lo demás genera. No cambies, persigue tus sueños. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Pero no, no se puede cambiar. Mira, compañero. ¡Gracias! ¡Volver a Grinca! ¡A ver, vale! Es una crítica totalmente constructiva. Tú me quedo en la puta. Podrías no hablar. El stream... O sea, yo es que nací para cantar. Si no fuera por la voz, sería cantante de profesional. Pero ganarías menos de lo que ganas ahora. Mucha pena. Más horario al comentario, ¿no? Yo también podría ser doctor, pero escribo bien. Entonces, ya fuera. Dios, por favor, matadme. Me he quedado sin llego en el payas de 94. ¿Quién ha sido? Que se presente ante mí. Que tenga huevos. ¡Que lo reviento! Que no, hombre. Que si tiene huevos... Bueno, vamos a volver otra vez a los mapas. Acto 5. Vamos a Sleep Pens. ¿Quién es? Me cago en tal. A ver, yo, ¿no? ¡Fionita! Tú que estás por aquí. Dime quién es. Que me fío de ti. Yo no sé si me fiaría de ella. Yo sí me fío de ella. Que es muy maja. Es serio, Junzi. Ponme un timeout de eso, guapo. ¿Dónde está...? No podemos volver directamente a donde hemos pillado a este señor, ¿verdad? Porque al acto 5 yo creo que en Sleep Pens no hemos llegado a entrar. Dicen también que quieren conocer a los personajes secundarios del canal. Estábamos, sí. Estábamos, sí. Hemos llegado a la torre. Estábamos, sí. Acabamos de entrar a la torre. Yo voto porque uso un modulador de voz. ¿Cómo se hace un stream sin hablar? Si te sirve de algo, negro, a mí tu voz me pone. Negro es la historia de su canal, pero la gente quiere conocer a los personajes secundarios. Tienen algo especial. Decís que hemos llegado ya a la torre, así que vamos a ello. Estamos en acto 5. Este acto no es muy largo y de aquí vamos a transicionar directamente a matar a Kitaba y segunda vuelta de juego. Segunda vuelta de juego nos va a joder la resistencia, nos va a bajar la dureza, pero nos va a dar la oportunidad de enfrentarnos ya con los bichos del panteón y así puedes ir desbloqueando nuevas zonas. Acabamos de llegar a lo que es el punto medio del juego. Así que GG. A ver qué pasa con este acto. Hola, hola, blogats. Baneame esta. Yo a veces estoy viejos para dormir, la voz de Negro me relaja. Te da sueño, no mientas. Está bien, está bien, no tengo crítica. Vale, ya estamos en la torre. Esto que hemos hecho ha sido un poco de endgame, de lo que sería la mecánica de esta liga. Como digo, ahora hacemos 5 o 6 mapas. Recuperamos los nodos de conexión y esto nos permite volver a conectar con esto y con esto. Y aquí podríamos estar perdiendo el tiempo como nos diera la gana. Yo ahora, por ejemplo, soy nivel 45. Supongo que los bichos que nos vamos a entopar ahora no van a ser nivel 45. Entonces yo ahora voy sobre el aveado porque he estado haciendo esto. Se sube muy bien de nivel en los eventos de temporada. Quiero vans más largos. No me ha dejado ponerle un millón de segundos. No sé nada de él, no me contesta. Está AFK de la vida. Vamos a avanzar. Está liado con sus cosas. Ah, bueno. Entiendo que simplemente pues tiene sus historias. Mira, aquí los bichos son de nivel 41. Yo les saco 4 niveles y ellos les deben de sacar todavía más. A mí siempre me envía exámenes la temporada. te pasas la vida de exámenes. Esta vez los termino rápido. Termino el miércoles. Pero es que me estás jodiendo pues este fin de semana tendría que estudiar pero me cago en el día. Es que no puedo. Él siempre dice eso gente y luego tiene más nivel que nadie. Que no hombre, no jugué nada la temporada pasada. Nada, nada. De pronto miramos un día y nos llevaba no sé si 6 niveles. Pero no ha jugado nada. Él es inocente. Soy inocente. No. Inocente es este. ¡No! Me han puesto hasta arriba. Venga, hasta luego. Quédame a portar. Voy. Portale. Hostia, aquí hay un cabas de estos. Están todos los nodos. Mi portal está donde la secundaria. Yo he puesto el portal en cabas. Pero bueno, vale. Vale. Vamos a cabas. Un momentito. Vale, entonces ahora por ejemplo yo he gastado mis nodos. Pero ellos no. Entonces ahora cuando completemos este a mí me va a dar un nodo nuevo. Pero a ellos no. Entonces ahora la cosa sería cada vez que acumulemos 10 nodos que estáis todos dentro pero nos falta rasta que todavía no. Pero entonces a nosotros no nos da nodos cuando hacemos el tuyo. Cuando tengáis huecos sí. Mientras no tengáis huecos no. Ah, vale, vale. Es que los he gastado todos. Entonces a ti sí te dará nodos. Vale, vale. Qué absurdo. Pero la cosa es que solo uno gasta. ¿Dónde está? Pues eso estamos intentando encontrar. Solo te da si lo encontramos antes de que... Ah, este. Aquí está, aquí está. Entonces ahora por ejemplo lo que lo hemos pillado a mí me acaba de dar un nodo extra que es este de aquí. Que este nodo yo no lo tenía. Ahora matamos a los bichos pillamos el drop pero lo que es el nodo ya lo acabamos de pillar. Vale, nos metemos en lo azul donde ya colapsamos y nos da el drop. Este nodo solo me lo ha dado a mí que tengo hueco y en este caso creo que se lo ha dado a Max que también tenía hueco. Los que no tienen hueco le dicen como no tienes hueco no te doy el nodo. Fin de historia. ¿Alguien quiere un hacha con daño elemental y un poco de cilio? Todos a la vez no. Yo aquí no. En el inventario no lo sé. Voy a suponer que nadie quiere el hacha. La idea gente es que ahora por ejemplo cuando acumulamos los 10 nodos yo los llevo a X sitios y vamos desbloqueando mis zonas. Luego otro paga los nodos y así entonces con que todos juntos pensar que con que todos juntos hagamos 6 mapas o 10 mapas y nos pongamos con 10 nodos de avance 10 nexos podemos hacer luego 60 mapas con 10 mapas que hagamos ahora podemos hacer luego 60 siendo que yo abro 10 luego otro abre 10 y es brutal luego podemos tirarnos ahí media vida. Es lo mismo exactamente igual que con la mina de azulita que de hecho por ejemplo ahora mismo para el farmeo de azulita va a ser súper importante que nos juntemos porque yo ahora con mis 600 de azulita voy a pagar los primeros viajes de mi porque hasta no bajemos a profundidad 68 no sirve de nada luego necesitaré que otro gaste su azulita cada vez que se reinicia por la noche el mapa tenemos que hacer los 6 mapas y pillar los 6 drops de azulita con esos 6 drops de azulita un consejo un consejo para quien quiera pillar azulita en early en el acto en este acto en el acto 6 en el relicario si reinicias la estancia hay mucha gran probabilidad de que salga un nod de azulita ¿como en la cantera? sulfito hay mucho sulfito en si yo he estado todo el rato en el relicario reiniciando la tercera ¿habéis pillado la miasma? no yo ya la tengo o sea que tenemos una cantera 2.0 sale a ver tienes que reiniciarla pero sale con bastante probabilidad es poquita porque están estos 6 pero para empezar está bien la cantera era así el 100% del tiempo la otra vez porque porque era la liga del ve donde salió siempre ¿por qué coño no me deja salir de aquí? por negro literalmente no me aparece la puerta no se hagas ni caso me encanta tu voz y te explica genial gracias compañero que temporada es la que está jugando ahora en PazMexay claro coño porque después de pasártelo se te bloquea este lado cojones vale por eso no me deja piquear síntesis síntesis estábamos tú y yo igual ¿tienes portales? ¿tienen...? no tú tienes voy a pulsar el alta a ver si que haya alguno si lo que queréis es avanzar al lado derecho ah coño vamos a hacernos teleportar ellos que absurdo es lo que iba a decir pero ¿qué es lo que decís que había por aquí? esta secundaria que has dicho hace media hora que pillaremos esa verde sí coño pero eso lo pillé hace media hora ¿por qué no me hace? Nicro por favor Nicro por favor blibli blibli torre viento payaso cuando tú quieras guapo no que te guste y quieres más vamos a pillar gente en Wicksilver aquí tenemos a ver si nos queda uno bueno aquí tenemos otra habilidad más nadie más que decías un hacha con daño elemental no la he tirado al suelo que si la querías no que si tenías ah que si la quería vale la tengo la tengo pues tiene bastante daño elemental y un poco difícil voy con doble varita voy varita y ahora puedo tirarle bien a este otro de aquí que nos da bastante escudo y no se hace muy tankis o avanzar buscando daño por aquí tirándole a este que también nos da bastante daño de hecho ahora mismo como en algún momento solo le haré voy a avanzar hacia el daño tendré que tirar por aquí a este nodo y a este nodo dos nodos de minions yo para empezar hasta mamar mis recomendaciones daño para brusear más rápido pues me he puesto bastante sub en realidad llevo un aura que os mete un 30% daño y un 20% resistencia elemental a vosotros bien he pensado que se iba a jugar en party pensad que son 5 por 30 estoy metiendo un 150% daño y estoy metiendo un 100% de resistencias alimentales Gonsito no corra estoy esperando tenemos que esperar a los demás de hecho como me he muerto no tengo las obras activas ahora ahora sí cuando dice Gonsaito te refiere a la micro si me hago llamar Gonsaito el que me ha creado ha sido la bola llena vamos siempre lo dudo me tenéis las bolas llenas me tenéis las bolas llenas no es que no haya esperado es que se ha teleportado directamente porque tenemos eso mirad al mamón con las trampitas o sea los ojos muchas cosas quieres probar tú si no esta liga la voy a jugar bastante porque harán vacaciones ya por el Shaper LOL que que ya hay gente en Shaper como es posible eso no llevamos ni 24 horas de liga si ya va a estar jugando 24 o 7 6 personas juntas todo el rato como sabéis que hay gente en el Shaper donde los notificas porque salen avisitos globales a mi no me llegan saldrán mensajes habrán llegado al reino del Shaper pero no mataron exacto o sea están haciendo el intento pero donde os sale ese aviso a mi eso no me sale abre el shadow y mira en la parte superior en el FTS ah vale en amarillo oh fuck 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 que me muero ¿dónde habéis entrado? si te peposo templar courts que entiendan que es aquí eh ah si me tengo que ir un rato en tu hermano lo dejo ¿cada cuánto duró la temporada de liga en PoE? igual que en Diablo 3 meses 6 personas quedan para jugar 24 horas seguidas y bang uno se muere en el teclado ¿no duran 6 meses? 3, 3 meses las ligas de PoE 3 meses y las de Diablo 3 meses supuestamente la temporada entre 2 y 4 meses lo que pasa que luego se les va la pinza y las alargan un poquito más idílicamente duraban 3 meses lo que dura más que dura en realidad dura entre un año y dos es la edad que es el parche tenemos a Cabas aquí abajo aquí siempre es igual aquí tienen fecha ¿me habéis oído? no me habéis oído que esta Cabas aquí ¿el Ken? ah, voy ah, vale voy voy que me dejo un cofre que coste yo también los estoy abriendo por si sale el mirror ¿estamos? no bueno, sí que Rastabran está por aquí le está costando pillarnos de hecho nosotros estamos poniendo a buen ritmo mataz ya está no me estoy encontrando nada vivo hola 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 ya empezamos a tener drop de recurrente básica y eso está bastante bien daño al chifo y un poco de ¿dónde venido estáis? ya hemos estado limpio hola 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 pero no creo que puedas usar una varita con cetro no pero así descubro como coño funcionará la livasíntesis ah no pero eso es que siempre no puedes combinar varita con cetro las puertas habéis fusionado ya ítem de tipo o todavía no si hemos sintetizado pero no tenemos una idea de lo que ha salido ni por qué ah no sale aleatorio lo que lo que intentas conseguir es que a ver los objetos tienen un implícito por ejemplo un ladder belt que viva al suelo tiene vida implícita pues la sintetización hace que pueda tener dos implícitos o sea te está regalando un atributo dijeron que había una forma de controlar ese supuesta cosa la habrá pero todavía no la sé por eso que yo no quiero esperar a que la gente lo descubra quiero descubrirlo yo pero entonces si te sale un implícito creo que la gente lo descubrirá antes que tú si te sale un implícito un doble implícito luego con crafteo le metes los cuatro prefijos y los cuatro subfijos o cómo va eso ese implícito creo que es gratis deberías tener otros cinco sí ese implícito esa base por así llamarla es permanente se queda ahí y luego lo crafteas como un ítem normal o sea que es para craftear alguno tocho coño ¿qué era? las botas las botas por el color por un momento pensaba que era una tabla no eso eso era un caos dale con el vale un pillo por favor bueno vale pues no vale un caos pero sigo así no lo digo por si alguien interesa saberlo buenas pregunta el don de las parties es compartido el don de las parties es como el líder de la party quiera que sea nosotros ahora mismo como estamos jugando gente que más o menos nos llevamos bien sabemos un poco por ejemplo si queda un ítem que le viene muy bien a hechicera o que cae muy bien para pecho lo que sea pues como que nos compartimos el equipo y vamos de buena fe lo tenemos abierto pero si das escape opciones UI aquí abajo puedes definir el tipo de drop que quieres aquí pone default allocation que es asignación de drop y tienes libre para todos que cada uno tenga el drop asignado de forma aleatoria durante 5 segundos o permanentemente fijado y eso es lo que es Max dime que no vayas tan rápido estoy aquí a mi rollo si pero vas rápido este mapa es muy grande puedes explorar mucho nada Juzzi es mi poli personal lo siento en este mapa había receta ¿no? si mira aquí aquí hay correcto hostia tú que me voy hostia bueno la he pillado velocidad de movimiento nivel 2 pues una buena receta sí un rango 2 de hecho bueno pues puedes asignar el drop para que caiga de forma fija desde el principio a quien tú quieras y como tú quieras o sea para que caiga asignado desde el principio pero entonces si por ejemplo queda un exalted y su propietario no lo coge se queda en el suelo no lo puede pillar nadie más y es una putada pero a los segundos no se vuelve no si es permanente es permanente de hecho creo que solo en caso de mapa si abandonas el mapa entonces te permite que otro lo coja sí y creo que solo funciona con el mapa no también aquí si sales del área ya deja se vuelve free for all pues era guapo bueno por lo menos hay una posibilidad de que la gente lo pueda pillar estáis más o menos entendiendo el concepto pobre inocencio que palizo le vamos a dar pues tiene pinta ya no va a ser tan inocente hay un matiz en el que no estoy escribiendo gente y es que mi vida ahora mismo es de pets humanas ahora mismo mis pets humanas están echándome el carrazo y yo me estoy dedicando a pasear de hecho creo que yo sin lanzar una calavera así como este mapa y el anterior tenemos una eso es un buen necromancer no te hago una idea me ha costado me ha costado poder invocaros de hecho anoche tuve que estar canalizando me fui a sobar mientras se canalizaban y se subían el nivel tienes alguna página en la build de poe o si como tienes para la build de tengo imágenes subidas como por ejemplo en este caso yo estoy haciéndome la build de srs que la tienes aquí que lo que hago es que creo jpg y demás que lo tengo subido en youtube este lo tengo subido en twitter esta imagen la tienen subida en mi twitter la imagen del ark totem que es otra de las builds que ha sido un poco nerfiada pero tiene buena pinta la tienen subida en youtube y en dropbox y para acceder a todo eso lo tienen subida en youtube o en mi twitter lo tienes todo pero de momento solo he subido dos builds las tres o cuatro que tengo hechas no las he publicado todas de hecho estoy optimista esta temporada porque me han arreglado las alas y vuelvo a poder farmear vuelvo a poder hacer farmeo de doctors hombre es que la liaron por la pasada era Burial Chambers ¿no? si hostia tier 7 ahora 6 6 7 yo diría que es 6 yo creo que es 7 yo creo que es 16 y os caéis la puta boca puede ser si si quieres ya con el saber no si el con saber puede ser 11 la idea es que no sea rojo madre mía si es que no cambia ni de fase no le da tiempo eh inocencio que pesado el poli hay un sonido de celda a cada rato si tengo puesto tengo puesto mis propios audios los audios gualamo ha dicho que hay un sonido de celda no no triple y yo relaje las tetas ¿eh? tengo puestos sonidos de celda y de vez en cuando me toca según que items también tengo puesta por ahí la escultura lo que pasa que esa todavía no ha caído tengo también el drop de mapas es el No sé cómo es Pero es otro audio de esto Habéis pillado el punto Antes de salir Hay uno que se ha ido directo Con el punto te refieres al anterior, ¿no? No, al de Fuera Al que sales por la derecha Yo eso no me pilla Te peposo, entonces Ahora voy, ahora voy De hecho, aquel que me interesaría sería este ¿Puedo llevar dos veces la Violet Death? ¿Cómo? La gema que incrementa el daño de los minions La puedo llevar dos veces, que me la habéis pasado antes alguno Sí, máximo de dos veces Las gemas únicas Asociadas a una habilidad Pueden llevar un máximo de dos veces Te lo pone arriba de la gema Aparte, esa te la dan ahora al micro Sí, por eso, como me la acaban de dar Y alguien me la ha pasado antes Sí, te la pasé yo porque La escogí porque no había ninguna para mí Vale, eso significa que tengo que cortar aquí el clip de vídeo Y iniciar un nuevo Así que seguimos El stream va a seguir Pero voy a hacer un corte en lo que es el vídeo Para cuando lo resuba a YouTube Vamos a ello ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!